Bienvenidos todos, estamos en otro aliempito más. No, nada que ver, estás re perdido. Estamos en otro podcast enojado más, como siempre, con John Paul. Good morning, John Paul. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Son los dos pelotudos? John Paul, dije. No, John Económico. Perdón. Perdón, no tengo problemas. Me voy. Ahora sí, Juan Económico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Bueno. Hoy, como hacía mucho que no hacíamos, bueno, en realidad los últimos fines de semana venimos como mí haciendo eso, pero no importa. Vuelve está todo Marx y vuelve de las manos de, no te voy a decir la autora de todo Marx, pero de casi, porque es como la segunda. De OG, digamos. Sí. Sí. Roxana hizo un video que se llama Pensadores los liberales o algo, por el estilo. Y, bueno, como siempre, tenemos que reaccionar a eso. Yo sé que es tarde, yo sé que salió hace como un mes, pero no importa. Porque, nada, vamos a robar con eso igual. Está actualizado, seguro. Sí, 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 sí. Pero antes les quiero preguntar, ¿se enteraron del nuevo justiciero que anda dando vuelta por Argentina? Es buenísimo. Yo solo vi una noticia en Instagram, pero no profundicé. Yo tampoco, porque no. Pero, ¿están de acuerdo con un vigilante que vaya matando criminales por la calle? En los papeles no, pero... Pará, pará. Un Batman de la vida, va a decir vos. O sea, no es el héroe que querés, pero probablemente sea el héroe que necesitas. Acá me preguntan si, supuestamente, en Estatudo Marx, nosotros no reaccionamos a videos de la izquierda diario. Mirá, no trabajas formalmente para la izquierda diario, pero ayudas mucho en la edición. Sí, pero a ver, Roxana se ha ganado el puesto de Estatudo Marx también. Parece que le corresponde. ¿Ustedes me escuchan muy bajo? No. Porque ahí en el chat están diciendo, se están trolleando. Sí, no sé. A mí se me debe escuchar. Vos escuchás bien, ¿no? Ahí les voy a volver a los dos. Ya los dos se deben escuchar un poco más alto y ya está. Bueno. Tenemos un cheer. Tipito, si es por donde vivo. Y bueno, todos mejor quedarse callados. Ah, claro. Vive cerca de donde está el justiciere. Bueno, a mí me parece que, vamos a decirlo así, a mí me parece que está mal, pero entiendo que en una sociedad que no tiene justicia, la sociedad empieza a buscar la justicia por mano propia. Entiendo. Así nomás. Lo mismo que, tengo otra pregunta más para hacerles, un periodista se acercó a la persona que le pegó al auto de Massa y le dijo, ¿vos entendés que esto está mal? Y el tipo lloraba y le decía, pero mi familia tiene hambre. Y el periodista le decía, pero vos entendés que está mal. De hecho, lo denunció Massa. Claro. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Paso Massa? Sí, un tipo. Massa viene siendo un tipazo. Boludo, pero el viceministro duró. No me quiero hablar de tema, pero es que el viceministro duró 50 minutos. ¿Cómo? Pará. ¿Cómo es eso? Contá. ¿Viceministro quién era? Rubinstein. Sí, hasta en la calle, boludo. ¿Echaron a un viceministro ya? Sí, boludo. Tú no un viceministro. Bueno, Rubinstein, no. No tiene superpoder. Estuvo hablando mierda de Cristina y bueno. Ah, ya sé cuál es. Sí, sí. Bueno, todos hicieron declaraciones fuertes en su pasado. Acá ninguno de sus viceministros aguanta un archivo. Echaron a ese porque Cristina dijo. Y Massa dijo, sí, mi overrón. Te retiran. Alberto no dijo nada porque ya fue. Alberto no dijo nada porque... No, Alberto nunca se enteró que estaba esa conversación. Alberto estaba firmando los cheques a fin de mes para pagar y dijo, ¿Dónde está el de Rubinstein? Y Vicky Onda le pegó. ¡Cállate, birro! Firma los cheques. ¿Se puede decir que Massa es el presidente de la Argentina en este momento? Sí. Sí. De hecho, mirá, para que se encuentren, Bueno, o sea, lo loco de esa Argentina. ¿Alguien se encuerda de Bataki? Bataki es una nada. Sí. Como que Bataki ya recontra fue. Sí, sí, sí. Ningún dentista fue lastimado igual ahí. Lo importante es que Bataki sigue mantiendo la dentadura. Y con respecto a lo que habías dicho... No, no, dale, dale. ¿Están de acuerdo con que un periodista...? Eso. Con respecto a lo que habías dicho, la verdad que no. Lo que pasa es que el periodista es increíblemente funcional. Le da de TN el periodista, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ya está, boludo. ¿Para vos estás diciendo que TN es funcional? 100%. Aparte me da gracia porque, o sea, TN es funcional en la reta y funcional en la masa. O sea, que ahí hay un vínculo. ¿Vos decís que están todos conectados, que en realidad son todos políticos y tiran para su lado? Bueno, yo siempre digo lo mismo. O sea, Messi y Cristiano Ronaldo entran en la cancha en lugares distintos, pero después vacacionan juntos. ¿Vos decís que cada vez que Messi y Cristiano Ronaldo se juntan, en realidad están del lado de Batakis? Nos despiden a Batakis, sí. Pero Batakis es presidenta del Banco Nación. Nada mal no le está yendo. ¿Batakis tiene un puesto token? A ver, ese es el lugar al que te envían. ¿Sabes lo peor de tener un puesto token? Ser el tipo que echaron del puesto token. Sí, sí. Pero fíjate... No, contá contá, contá. No, no, no. Digo, viste que en el video cómo se enteraba el tipo, por el próximo mensajito ahí. Es hermoso. Pero boludo, fíjate que Melconian... Ustedes van a acordar. ¿Te acordás cuando Melconian iba a ser el ministro de Economía de Macri? Cuando le bajan el pulgar, ¿a dónde lo mandan? No sé. Presidente del Banco Nación. O sea, cuando te liquida y cuando te quiere sacar del Ministerio de Economía... Es que sos medio la trola en el Banco Nación. Porque, por ejemplo, la mayoría de las boludeces que se hacen de crédito y todo lo demás, a vos te llega el mail. Lo ha decidido un ministro y vos sos el que te toca ejecutar esto. Nuevo plan Procrear. Suerte, crack. Estás como... Ah, listo. Buenísimo. No tenés poder alguno. Bueno. Y a ver qué otras noticias importantes tenemos o algún tema que quieran discutir antes de empezar con la inmortal Roxy. Yo les quiero informar algo a la comunidad de Tipito. ¿Quieren saber cuáles son las medidas económicas de Francia para combatir la inflación? Por favor. Sí. Bueno. Frente a la inflación subirá el salario mínimo, habrá tope de alquileres, aumentará el sueldo de empleados estatales y subsidio de desempleo. Me parece correcto. Sí. Es todas las medidas que yo hubiese tomado. Sí. Es ahí prohibir... Sí. Y prohibir los cosos. Los bulldogs francés. Sí. Se enferman de nada. Es un perro de mierda. Es lindo, pero es un perro de mierda. Y baja, obviamente. Las monedas quieran bajar. Pero ahora, ¿cómo es el tema con la Unión Europea? Porque vos te... ¿Quién emite ahí? ¿La Unión Europea? El Banco Central Europeo. O sea que te cabe. A ver, el tema es que el Banco Central Europeo... Bueno, al menos que te vayas o hayas tenido libras desde un principio o francos, digamos. Claro, sí. No, mirá Membrillo lo que hizo. No, Membrillo le regaló una suba a Sergio Massa. Me preocupa que existe un usuario que se llame Sergio Massa. A mí me parece que está bien. Cada país puede emitir. Calculo que no todo lo que quiera. No, no, no. No puede emitir cada país. O sea, necesitan el beneplácito del Banco Central Europeo para poder emitir. No pueden financiarse con emisión, por ejemplo. Claro. No, no. No es willy-nilly. No es lo que vos quieras. Lo que pasa es que hacen una trampa. La trampa sería es, yo no puedo financiarme con emisión, pero saco un bono y el bono me lo compra el Banco Central Europeo con emisión monetaria. Esa sería la jugadilla. Me gusta la trampa. Bueno, ahí dicen de qué va a tratar. Chicos, ya lo dijimos 35 veces. Vamos a reaccionar al nuevo video, al exitazo, al nuevo clip de Roxanna Grimer. Y si quieren, ya empiezo. Ustedes ya saben cómo son las reglas. Lo pueden parar en cualquier momento. Pueden levantar la mano y yo lo paro. Está todo bien. Desmutense. Apenas le doy play. Así pueden hablar arriba del video si creen que es necesario. Y nos vemos en la cosa menos comunista. Y Sabrina Shmal, muchas gracias por la suscripción. Una cosita, antes que nada. Sí, sí. ¿Por qué antes que nada? Estás diciendo que esto no va a ser nada. Me gustaría ver los stats del video. Sí, sí, cómo no. Entonces, ¿qué video sería? ¿Qué significa ser? Mirá quien le regaló una suscripción Membrillo. No, ¿y ahora qué hizo? Sí, sí. ¿Ahora quiero regalar una suscripción Membrillo? No, Roxanna Grimer. Lo peor es que debe ser el de ella ese. Sí, sí. Es un usuario. Sí, sí. De vuelta, ¿cuál sería el video que vamos a ver? Ya te estoy diciendo. Es el tercero, creo que, de los más nuevos. ¿Qué significa ser libertario? ¿Qué significa ser libertario ese? O sea, estamos hablando de un video que tiene casi 100.000 vistas. Sí. Y dos semanas. En dos semanas. Muy bien. Sí, te tiro. No tiene sentido ver los comentarios porque Roxanna, en general, borra los comentarios que son negativos. Lo oculta el canal. Así que ahí no va a encontrar nada. Pero tenés 7.900 likes contra 655 deslikes, lo cual está bien la ratio. Y la descripción es un video sobre las influencias intelectuales del libertarianismo de derecha. Ein Rhein, Rothbard, la sombra tutelar de Milley, incluso para sus excentricidades, Menger, Mises, Hayek, sus vínculos con el autoritarismo y cómo disputan a la izquierda su posición antisistema. A ver, hasta ahí me gusta. Está interesante. De hecho, tiene mucha parte económica. Sí, sí, por eso nos regimos. Por eso sabés que va a derrapar como Initial D, ¿sabes? Ahora entiendo. No sé qué tiene que derrapar acá. Suerte. Bueno, le doy, no le doy. A Rosana no le doy igual. Bueno, ahí va. Ah, tengo que copiar el link. Soy un capo. No le doy la mierda porque tengo que copiar el link. Bueno. Esperad. Mortales. ¿Qué? La re... Opa, opa. Probablemente. Gente, nivel 2 del tren del hype. Hay que subirlo a nivel 3 eso, ¿eh? Urgente. Sí, dale. Que no se sube solo a nivel 3. Entiendo un montón de esto. Depende de la perspectiva, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya. 50%, gente. Ahí estamos. ¿Qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos. ¿Sabés qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos sobre... Te puedo... Te puedo aplastar... ¿Sí? Aún en silla... ¿Alguien recuerda este... No, te voy a decir ya de ruedas. ¿Alguien recuerda este momento? A mí la garraña me pareció... Explorable. O sea, no, no. Yo creo que fue una... Fue un momento complicado del amigo acá, del peluca. Sí. Me acuerdo que fue un momento malo. Su excusa es que eso lo hizo en un video en su Instagram y que... Eso es como si fuera el living de su casa y que no se lo debería juzgar por eso. Según la ley de streamers, no. España no. No le gusta esto. A ver, a mí me parece que uno tiene que aprender a cuidarse de esta forma y todo lo demás. Pero no porque esté bien cuidar la forma, sino porque, nada, sabés que te van a pegar con esto. Tienes que ser un poco más pillo, nada más. Y bueno, sobre todo si tenés aspiraciones presidenciales en algún momento, ¿no? Y esto es como equivalente al... Dale. No, digo, esto es equivalente al... Voy a barrer con los ñoquis de la campo, eres... Claro. Del amigo. Y además lo que siempre me parece que suena mal es la cosa esa de... Te voy a destruir porque yo soy el dios, yo soy el rey. Y para mí eso es contraproducente. A mí toda la construcción... Todo escrito en Danan. Yo creo que cuando se pone así te volvés muy de nicho. Ese es el tema. O sea, si salís del público, si pretendés ser presidente, no te podés ser de nicho. No podés ser polarizante. Claro. Podés tener tu estilo, pero hay cosas que para mí chocan mal a nivel comunicacional siempre. Como, por ejemplo, construir una grandeza sobre vos mismo haciéndolo vos. Si lo hiciera otro, si alguien más quiere decir mi ley destruye la red en un debate, probablemente lo haga incluso. Está bien. Bárbaro. Pero uno que lo diga... Medio raro. A ver, yo creo que nosotros lo podríamos decir. No sé si él... Yo voy a putear a la ministra de Trabajo de Colombia, le dije. Por Twitter, así que... ¿Por qué te agarraste con la ministra de Trabajo de Colombia? Porque se agarró con rayo. Dijo que era servicial al otro candidato que había estado contra Petro. Y yo le puse, vení como todas las comunistas al podcast, te invitamos a ver si tus ideas brillan. Y todavía no contestó, así que le voy a volver a escribir y le voy a poner. ¿Por qué no estás contestando? Déjame adivinar, porque soy patriarcado, porque... A ver, ¿cuál es ahora la excusa? Pero bueno, haciendo amigos, vamos a darle play. El mercado no la deja contestar. El mercado no la deja contestar. No, basta, Sergio Massa tiene otra, no, Miguel Sánchez, basta. Le van a pegar al verdadero Sergio Massa en algún momento. ¿Por qué te has suscrito a esto? Bueno. No, te van a destruir el canal, ahora es de Massa. Vamos a darle play. ¿Qué opinión te merece este estilo para hablar de política? Dejame decirte que no es azaroso. El economista y diputado Javier Milei lo tomó del libertario Murray Rothbard. Podemos decir que está... El boñito no lo tomó. No, podemos decir que se afanó la mitad del uniforme batichica. Ah, la parte de abajo de la cintura. Sí. Sí, sí, sí. Está ahí como estirando para adelante el cuello, viste, no sé. No entiendo, está ahí. Eso es porque no maneja los ángulos. La cámara está demasiado tirada para adelante. Después lo va a corregir, supongo. Es como que acepta los consejos. Acordate que acepta nuestra crítica constructiva. Claro. Bueno, yo diría que vuelva la bufanda. Bueno, pero pará. Fijate que tiene un suéter con cuello ahí para taparse. Sí, no es suéter. Esta es la parte de la piel. Como que los aros no le ayudan mucho. Porque con torne se nota mucho ahí. A ver, aritos más chiquitos, diría yo. Pero eso no acentuaría la ausencia de otro objeto compitiendo con el cuello. A nosotros le gusta mucho el estilo setentero a la mujer. Me parece como que lo enmarca, como que le puso el cuello entre palaces. Para mí un tatuaje acá, así. De serpiente, dándole vuelta toda la... No, va a ser un signo de pesos, así, grandote. ¿Estás diciendo que Roxana cree en el peso? ¿Cómo? ¿Hay un signo de pesos? Bueno, el de dólar, así. Claro, pero si no, no, estaría bueno. Tenemos que hacer un signo de pesos para que se evalúe. Bueno, vamos a darle play. Javier Milley lo tomó del libertario Murray Rothbard. De Rothbard, Milley toma el estilo populista, excéntrico y provocador propuesto por Rothbard en su texto de 1992, titulado Populismo de Derecha, una estrategia para el paleolibertarianismo. El paleolibertarianismo fue una... Perdón, yo pregunto. ¿Todos los otros liberales toman esto mismo? Porque, por ejemplo, que yo sepa, Rayo está parado en la misma vereda que Milley, y no tiene estas formas. A mí me parece que primero fue la forma y después fue Milley. Sí, Milley de Intratables, que fue el que lo popularizó, digamos. O sea, Milley fue... O sea, es lo que es gracias a sus formas, si se quiere. Y eso le sirvió al principio y ahora es una cosa que... Igual fíjate que ese video que ella usa es viejo. Sí, 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 podría haber usado a cualquiera que sea nuevo. Sí, podría haber usado a cualquiera que sea nuevo también. Pero a ver, mi punto es este. Ella, que está intentando hacer una relación entre el liberalismo y las malas formas, si se quiere, y buscó a un liberal que tiene malas formas, porque no todos la tienen, y después buscó un autor que la justifica y no todos los autores la justifican. Igual podríamos decir también que... No, no, yo te pregunto así un poco deshonesto intelectualmente, deshonesto. Digo, ¿de Lía es un palio libertario? De Lía, sí. Según Roxana, sí. Al viejo, ¿eh? No, es que bueno, ella conoció la parte de palio. Está bien. Bueno, a ver, por ejemplo, Rayo o Echevarne no son. O sea, son liberales y no... ¿Vos decís que ellos no son y que la conexión que hizo se podría considerar un cherry picking? Yo diría que sí. Soy como el profesor Cocuno en este momento. Es más, si vamos a los números absolutos, yo sé que hay proyección y que bla, bla, bla. Pero si vamos a los números absolutos, Spern sacó más votos que Milley. Claro. Y Spern no tiene esas formas. Solamente pide bala. Bueno, y castidad. Castidad al pobre. Y castidad, grano. Bala. Bala de distintos tipos. Pre-bala y bala. Y castidad según... O sea, es complicado porque si bajás de cierto nivel de poder adquisitivo te van a cortar las bolas. Pero si intentás mantenerte... Vamos a continuar. ...de activismo político o de libertarianismo de derecha. Palio significa antiguo, primitivo. Fue desarrollada por teóricos anarcocapitalistas estadounidenses como Murray Rothbard y Luke Rockwell en el final de la Guerra Fría. La idea era usar mensajes accesibles para las personas trabajadoras y de clase media. Su propósito manifiesto era, tal como lo establecieron por escrito, apelar a las masas directamente para poner en cortocircuito a los medios de comunicación dominantes y las élites intelectuales. Perdón, esto no es característico del palio de libertarismo. Esto es característico de la comunicación. ¿Y? Bueno, diría. Un palio liberal es algo así como un liberal conservador. Por eso. No tiene absolutamente nada que ver con el tipo de comunicación. No. Las ideas se pueden tomar tranquilamente sin decir huevadas, puteando gente. Sí. Pero es que ella confunde la idea con el mensaje o con quien transmite el mensaje. O sea, lo puede decir de muchas formas. Guau, ¿vos decís que esto no tiene honestidad intelectual? Yo diría que sí. Profesor Cocún. Guau. ¿Vos decís que, por ejemplo, la frase Estado de Bienestar no tiene ningún tipo de carga ideológica? No, tampoco es lenguaje cargado. ¿Tampoco es lenguaje cargado? No, no, listo. No sé, pregunto. Es más, hasta te puedo llegar a sentar Estado presente, porque yo considero que Estado es malo y presente está. Pero de bienestar, pero bueno, no importa. Continuemos. La mina está militando las formas típicas de la socialdemocracia. No. Entonces quiere relacionar el liberalismo con el discurso 100% Ancap. ¿Cómo te atreves? Lo que pasa es que ya entra en una contradicción. Por ejemplo, Rodbar era Ancap, básicamente, ¿no? Y está diciendo que Rodbar al mismo tiempo era paleolibertario. Entonces decidiste, hermana. O sea, a ver, ¿qué querés? Está bien. Tu hermana tiene mucha diferencia, compo. Sí. Contar el número... A ver, no, no, no. Miguel Sánchez dice, contar el número de veces que pone las manos en posición nosotras parimos. No, para mí está tirando... El de Tenshinhan. Claro, se está matando hormigas con el coso de Tenshinhan. ¿A dónde? ¿Qué pasa? Le tira ahí. Economic Kramer. Ahí le regalaron a... Mirá. Dios mío. Bueno, vamos a continuar. Se presentó en el 2019 en un festival de anime disfrazado de superhéroe, así como en un teatro cuyo telón... Un segundo, o sea, vamos a reconocer que hay veces que Milley se tiene unas cringeadas importantes. No, esto a mí me parece algo que... Para, 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 yo diría una cosa. Esto de disfrazarse del Capitán Ancap, ¿no había sido idea de la hermana también? No sé ahí. Para, 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 vos me estás diciendo que el tarot tiene algo que... Vos me estás diciendo que tiene una... que un superhéroe tiene una hermana, que son gemelos fantásticos. Para, ¿no fue idea de Lilia esto? Me parece que... No, fue de la hermana, boludo. A mí me parece que fue idea de Lilia. Yo veo mucho Lilia por ahí. Yo me acuerdo. Me acuerdo que fue de la hermana, patente, me acuerdo. Bueno. Yo le recuerdo que para mí, de todas las escenas, la que más me chocó fue la que él presenta a Lilia, ¿se acuerdan? En la tele. La Capitana Ancap. Sí, boludo. De hecho, hay un video, hay un... Él charla con no me acuerdo quién. Sí, sí, sí. Y está atrás Lilia ahí de Capitana Ancap. Estaban ahí debatiendo de economía y Lilia ahí atrás. En formoles está puesta ahí atrás, en un tubo. Sí, sí, sí. La situación más rando no se consigue. No, no, no. Ese tipo puede llegar a ser presidente. Lo cual no estaría... Yo probablemente lo vote. Sí, te sigo. Pero bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer. No, Capitana Ancap, yo creo que Javier por ahí no tiene mucha lectura de qué es lo que funciona o no ahora y ha escuchado algunos consejos de Lilia y todo lo demás y para mí Capitana Ancap es... no. Yo me acuerdo que había sido la hermana la que lo convenció a disfacarse. ¿Eh? Yo me acuerdo que había sido la hermana la que lo convenció. Ah, no sé. No sé si es esta misma hermana. Te quedaste... No, creo que tiene una sola, boludo. Sí, tiene una sola. Bueno, entonces sí. O estás diciendo que fue reemplazado por los reptilianos. ¿Cómo? A ver, es que para mí, no sé, no sé, boludo, no sé. Es como una típica jugada... Es que no necesita acercarse a los jóvenes ni toda esta pavada, boludo. O sea, él ya tiene al tercer juego. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que hay muchas cosas que... Y lo que es raro es que primero te dice, tipo, para empezar, para, una cosita. Yo también votaría a Milley. Es que creo que eso es clarísimo. Nosotros votamos a Milley. Sí, sí, yo también, por la duda. Pero me parece triste, me parece triste que Milley sea la mejor oferta que hay. O sea, lo es, ¿ok? Lo es. Estamos de acuerdo. Pero tendría que haber algo un poquito más serio en la misma línea. Más serio en la misma línea. Sí, pero yo te entiendo, ¿no es cierto? Pero si hay una convención de anime o un festival de anime, como dijo Roxana, ¿a quién mandás? ¿Entendés? No tenés un presidente para mandar ahí, si es otro el que gana. ¿Pero qué es un presidente? No mandás a Alberto, boludo, ya fue. Si va a cualquier lado. Que cante contra el brasilero. O que vengan del brasilero de la selva, boludo. Hacerte qué. Iba con un cosplay de barco, boludo. Cosplay de barco. La mandaba a Taki y la despedís cuando está allá. Y claro, boludo. O sea, no sé. Eso, boludo. Si va a la mandás a Masa, boludo. Masa es como el comodín. Lo podés mandar a cualquier parte. Sí, sí, sí. ¿Está todo bien con Masa? Debe haber más de un Masa, yo te estoy casi seguro. Es que, boludo, no sé. Va Alberto, Fiambrola y el hijito. Y uno es la niña, la pinta y la Santa María, boludo. Viste bien los tenés. El completo. Bueno, continúo. Puede que nos vayamos un poco de tema. Oh. El balón de fondo estaba conformado por economistas de distinto tinte político. Y, como muchos sabemos, llenó de insultos los canales de televisión argentinos durante varios años. Mi misión en el mundo, dijo, es caer en el culo a keynesianos y colectivistas. A mí me parece que es una misión digna. Sí, yo también, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí me parece que los keynesianistas se compran una bocha de patada en el culo. Otra cosa interesante también es, ¿viste la gente que se queda en las formas y no escucha el mensaje? Sí. Ah, pero eso siempre pasa. Aparte, o sea, esta es la capitana Mabel, boludo. Vos estás diciendo que Roxana no tiene honestidad intelectual. Ara, ara. No, ara, ara no, boludo. Ah, bueno, también si vos querés un ara, ara, lo hubiese avisado. Que conste que él empezó, ¿ok? Ara, ara. Bueno, uno pensaría que a este punto disfrutan de escuchar a Roxy. Obvio que disfrutamos. Me encanta escuchar a Roxy. Obvio que sí. No te des a decir que me la pone dura porque se puede manifestar. No, 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 no. Respeto, respeto, respeto. Por favor, no. Cancelate, Juan Pablo, porque yo no tengo... Ahí está, gracias. Notesé como este es un canal de autocrítica. Él se canceló solo. Fíjense qué nivel de madurez que manejamos. Sí, bueno. A diferencia de tu ara, ara. Que también, by the way. Con el chan, no gusta ara. Oh, por favor. Sí, malo, el cringe. Después lo guardé a mi ley, ¿viste? Genial, ¿verdad? Esto es liberal, ¿verdad? Dale play. De raro tomó la idea de privatizar las calles. En el programa chileno Vía Pública dijo, cada uno se encarga de cuidar su calle. Básicamente porque eso genera ingresos. Es decir, que uno debería tener que pagar un dinero para ingresar a una calle. Cada vez que visitó Chile dijo, escupe socialismo. Para lo de que quién acabó con el Imperio Romano. A ver, no fue el socialismo porque no existía per se, pero sí fue la inflación. ¿Fue la inflación? Sí, claro. Y es algo que el socialismo suele promulgar. O sea, que se le termina pasando. Así que en cierto punto... Vamos a considerar. ¿Quién tiró las torres gemelas? El socialismo, dice Bar. ¿Qué de verdad hay en eso? No, tiró el socialismo. Trató de poner dos ejemplos que no tengan nada que ver con esto, digamos. Trató de poner dos ejemplos. No entiendo el meme igual. Entonces, ah, es el meme de que todo lo que diga Bar, la profesora le da la razón. Bar, el líder. Sí, era el líder. Y Barra dice... No es cierto que se fataliza. Usted está mal. Y dice, ¿qué te pasa, Zurrita? No te van acá los datos. A ver, tiene, tiene. Es gracioso. Pero... Esto entra en la categoría de Left, Kant, Meme. Sí. Pero igual es gracioso. Con el primero del Imperio Romano de Rapa, porque también tenía pan y circo. O sea, qué sé yo. Sí, mal. Bueno, continuemos. ¿Cómo es que la derecha llegó a lucir de esta manera, tan excéntrica? ¿De dónde salen las ideas del libertarianismo de derecha? En este video tratamos de averiguarlo. El libertarianismo de derecha. Bueno, esta es una discusión que ya tenemos tenido con el gobierno. Pensar y vivir mejor. Es de lo que hablamos el otro día. Sí, sí, sí. Puede no terminar más esta discusión, pero bueno. Revisar otro stream. Asterisco, revisar otro stream. Una autora muy leída por los libertarios de derecha es Zayn Rand, defensor del ateísmo y del antic... Rand y Rothbard se llaman como el culo, pero como el culo mal. Sí, mal. Y es más, te cuento que es lectura favorita de muchos libertarios de izquierda, pero bueno, no sé. Se me ocurren algunas que pusieron en la portada. Está hablando de libertarianismo de derecha y puso a Gloria Álvarez en la portada. Y ahora está mencionando... No, no, está bien. Y ahora está mencionando de que Rand es de derecha y lo lee nuestra amiga Gloria. Hay un matete, pero bueno, no importa. Vamos a continuar. ¿Insinuás que Roxana tiene un berenjenal en la cabeza? Puede tener un berenjenal. Es una acusación que nunca había escuchado. Anticolectivismo. Es la perspectiva que adoptan sus libros La virtud del egoísmo y la rebelión de Atos. Rand era rusa, vivió 10 años en la Unión Soviética y luego emigró a los Estados Unidos. En su novela más divulgada, La rebelión de Atlas, imagina una antiutopía en la que un país se resquebraja por la intervención del Estado. La sociedad para ella se divide en saqueadores y saqueados. Y básicamente la víctima de todo este esquema es para Rand el empresario. El principal culpable de este esquema para Rand es el Estado. El héroe de la novela es un empresario, pero la víctima es la sociedad. Claro. A ver, lo que pasa es que ella es como que dentro del empresario engloba toda la parte trabajadora. Tenías trabajador y tenías todo, claro. Claro. El héroe es un rebelde. No. ¿Quién decís que es el héroe? El vago que empezaba a raptar a todos, no me acuerdo cómo se llama el nombre. ¿Quién? Él no me acuerdo de llamar el nombre. El que raptaba. Sí. O sea, el libro está todo el tiempo diciendo quién es John Gould, quién es John Gould, quién es John Gould. John Gould es un tipo que se ha ido a la mierda y que era un obrero en su momento. Y se hincha las pelotas y se va. Sí. Y el libro gira en torno a una minita, que es básicamente Ayn Rand, o lo que ella entiende que sería ella misma dentro del libro. Que básicamente se garcha a todos los otros personajes. Y es muy largo, boludo, ese libro. Es muy malo. Bueno, no va al caso. Es largo o malo. Yo me lo leí entero. La verdad que no se lo recomiendo a nadie. No lean ese libro. No lo lean. Bueno, pensá, pero ponelo en contexto. En la época no había mucha obra de ficción que pudiese tratar el tema. Era una obra de ficción que trataba el tema. O sea, tenía unidad a dos cosas. Estaba mal. De hecho, si no había dicho, el vago que tuvo el programa de televisión. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el vago que tuvo el programa de televisión? La puta madre. Que hacía... Ay, que hablaba de libertad. Liberal. Yankee. El que lo culpan por lo de Chile. Ah, eh... Cozo. No, no. Friedman. Friedman. Él, Milton, decía que la que más había hecho por el liberalismo a nivel social era Ayn Rand. Sí, tenía Free to Choice y... Sí. Sí, de vuelta. Tiene muchos libros Ayn Rand que son buenos. Eh... Solamente yo te diría que la rebelión del Atlas no es uno de ellos. O sea, solo eso. Y que cualquiera que quiera leerlo, lease un resumen. No lo lean. Porque es muy malo. Yo creo que capaz que para época, no sé. Estoy pensando si... Yo te digo, fueron 40 horas de audiolibro que no me van a devolver nadie. Es otra historia, es otra historia. Yo entiendo que hoy en día compite con grandes cosas. Better Call Saul, yo qué sé. Pero entiendo, entiendo, lo entiendo perfectamente. Bueno, vamos a darle play. Y cuestionan esto, para Rand, lo hacen meramente por envidia. Aquí aparece un argumento que no es político, sino psicológico, pero que está presente permanentemente en la derecha. Pará, 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 pará. ¿Cómo que un argumento psicológico no es un argumento político? Dice que la... No, 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 pero ¿por qué un argumento psicológico no puede ser argumento político? No, no sé. Porque se le ocurrió a ella. Ah, no. Ah. No, digo no, porque dice esto. Y además yo quiero que vea su cara desuperada cuando lo dice, con una sonrisita. Como pensando que acaba de destruir el mundo. Acá Dana vino, Roxana destruyó. Sí, sí. Y aquí aparece un argumento que no es político, sino psicológico. ¿Viste? ¿No estás acá? Eso es todo culpa de Franco Pizzo. Sí, ese es el... Franco Pizzo te diría que esa es la sonrisa porteña. El psicomático superior. Claro, sí, 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 mira. ...presente permanentemente en la derecha. Tratar de justificar ciertos reclamos y ciertas críticas, diciendo que en realidad la persona que postula esto es envidiosa. Pero a ver, todo tiene un motivante, pero no está mal. Pero lo es, Doug. Pero claro, pero sin embargo... No es. Perdón. Si yo busco un atajo para obtener lo que otro obtuvo con un montón de esfuerzo, y yo tendría que ver cuáles son los motores que me están llevando a hacer eso, y a mí se me ocurre que uno puede llegar a hacer la envidia, sobre todo cuando me la paso todo el tiempo vapuleándolo, todo el tiempo diciendo que es un hijo de puta, pero no tengo ningún tipo de reparo para quedarme con lo suyo. No sé. Quiero lo suyo y pienso que es un hijo de puta a la vez. No sé. 100% envidia. Es que no hay chance que no sea envidiar. No sé, boludo, no sé. Bueno, vamos a continuar. El libro de Ayn Rand fue muy popular en los Estados Unidos, y se adecuó muy bien al esquema de self-made man, de persona que se hace a sí misma, tan propio de la narrativa estadounidense. El historiador Pablo Stefanoni sostiene que tradicionalmente la figura que da la vida por un ideal había pertenecido a la izquierda. No parecía existir un análogo con el libre mercado. La persona que daba la vida por un ideal había pertenecido a la izquierda. Lo que pasa es que estaba hablando de la época de los 70 y todo eso. Perdón. No habla de su propia vida. La persona izquierda da la vida de mucha gente por sus ideales. Están en la vida de mucha gente. Nunca dijo que era suya. Ahí puede ser. Digamos, en nivel sacrificio está al lado del padre Fullmetal Alchemy para hacerla. No. Está ya. Bueno, es verdad. A ver, nosotros vimos Fullmetal Alchemy. ¿No es cierto? Todo acá. Bárbaro. El padre sacrifica a todos cerces para hacer la piedra filosofal. La piedra filosofal. Y aún así mata menos que el comunismo. Y si no es que el padre... Estoy diciendo que Mao... Eres Stalin. Chon, chon, chon. Estoy diciendo que Mao dice que Mao ha quemado todo el mundo para hacer una piedra filosofal. No, pobre Mao. Porque Mao... Y bueno, porque se la buscó, boludo. ¿Qué crees? Además ya era rojo como la piedra. Vamos a continuar. Más, la piedra es roja, fíjate. Mirá. Ojo. Mirá. Tomá. Sin embargo, Milei retoma ideas de Ayn Rand planteando una lucha heroica en nombre del ideal de libertad. Vamos a dejar para otro... Bueno, pará, pará. Yo no voy a decir que soy un héroe porque no lo soy, ¿no es cierto? Pero si vos... Bueno, tenés una máscara. Si vos, claro, pero si vos todo el tiempo, por lo que crees, te estás comiendo amenazas de muerte, ¿sí? ¿Vos dirías que estás sacrificando algo por eso? Pará, tenés una máscara y te amenazaron de muerte. Estoy empezando a dudar que vos no seas el tipo que está haciendo justicia. Porque yo hubiese ido a matar, no tiene sentido. Yo sería el de las amenazas en ese caso, no tiene sentido lo que estás planteando. Lo sé, lo sé. No, no, digo, me pregunto porque ya que ella plantea de que no es una figura heroica y todo lo demás, y si yo me como amenaza, Milei debe nadar en amenaza. Además, perdón, pero eso es tan estúpido como decir que, por decirte algo, que Messi no dio su vida por sus ideales. O sea, Messi lo único que hizo con su vida es sus ideales, literal. Sí, sí, sí. Y vos decís, pero Messi no es de derecha. Mirá, yo lo veo beneficiándose bastante del sistema capitalista. O sea, no lo veo... Bueno, ahí hay otro debate interesante, que es, ¿vos sos lo que decís o lo que hacés? Lo que hacés para mí. Para mí lo que hacés, eh. Y otra más, sí. Y otra más, yo generalmente veo gente de izquierda que dice ser de izquierda para valerse, o sea, para quedarse con tu plata. ¿Qué es masa? Esa es una pregunta que nos puede llevar un stream entero. Pero... ¡Disto! Claro, yo estaba pensando... Yo estaba pensando más bien en un fitopais. A ver. No, digo que el tipo, eh... Nada, es así kirchnerista y etcétera, etcétera. O un Víctor Hugo. Y es kirchnerista siempre cuando haya papota para que lo sea. Digamos, y... O Mercedes Sos, que era por el pueblo y todo lo demás, pero era la primera en cobrar lo que nadie le cobraba al pueblo. Impresionante lo que le cobraba al Estado. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, pero... Sí, sí, yo estoy de acuerdo. A ver, eh... Por eso yo siempre... Ahí lo hizo Ray Vicky, ¿verdad? Además, perdón. Muchísimas gracias. ¿Quién fue? Una alienada. Gracias, Vicky. Decía, además tenés el temita este, por decirte algo. ¿Quién sería un...? Llegaron y lo primero que vieron es a Roxana ahí levitando. ¿Quién sería una persona de derecha que dio su vida por sus ideales? A ver, de izquierda digo, que dio su vida por sus ideales. El de Che. Martin Luther King. Che Guevara, pero Che Guevara mató un montón de gente también. Pero pará, te pueden decir Martin Luther King. Pero dio su vida. Sí, también pensé lo cargaron. Martin Luther King, no sé si esa lucha se podía encargar en izquierda-derecha. Para mí, de hecho, la lucha de Martin Luther King es liberal. Pero bueno, no importa. Por eso, de hecho, lo es. No lo veo como algo. Si hubiese estado pidiendo trato especial ante la ley, bueno, pero estaba pidiendo igualdad. Sí. Pero es que jamás, jamás... De hecho, no era republicano. Patrigo Jota. Oh, llego y tipito está reaccionado a Roxana Kramer. Es mi cumpleaños. Sí, lo es. Bueno, ¿continuamos? Sí. En un momento, el examen de qué entienden por libertad y si este es o no un término absoluto, si no puede haber otros valores por encima de la libertad. Por ejemplo, cuando la libertad de unos termina porque hay libertades de otros que deben... Entonces, yo no sé. Eso para mí es una barbaridad, ¿eh? Era republicano Martin Luther King Jr. Ahí está, ya está. Entonces... Mirá. Pero, a ver, si vos tenés la libertad por encima de la libertad, entonces la libertad está por encima de todo, ¿no? Claro. De hecho, planteó un conflicto de libertades. ¿No dijo que algo estaba por encima de la libertad? Sí. Todo bien, pero vamos a dejarlo terminar porque capaz que estamos pegando... En cara de sufrimiento que la paraste, ¿eh? Pobre Willy Tanner. Vamos a darle. Pueden ser consideradas. Ah, no, no. Ah, no, no hubo. ¿Qué fue ese beat? Pensé que iba a haber un... ¿Qué fue ese beat? Desarrolle. Bueno, se ve que no, no. Mira esta transición. PowerPoint. Poder. PowerPoint. Faltó el WordArt ahí. Aparecer de la izquierda. ¿Los editará ella los videos o no, creo? No, obviamente que no. No, no sé, capaz que sí. Creo que no, igual. Pero bueno, vamos a darle. Muchos aspirarían a ser personajes del libro de Ayn Rand, La rebelión de Atlas. ¿Quiénes? Empresarios que harían una gran huelga y se irían a vivir a la montaña porque el colectivismo habría conquistado a los Estados Unidos. Vos decís cómo hacen. ¿Qué, como Galperín que se fue a Uruguay decís vos? Claro. ¿Cómo hacen todos los empresarios? Como cosas, como LATAM. Como todas las líneas aéreas que se fueron para no competir con la línea argentina. Como Google que tributan paraísos fiscales al 1%. Pero bueno. Que de ahí que los considere héroes, no sé. Pero yo sé, por ejemplo, que hizo más por la sociedad Mercado Libre de lo que hizo Massa. Sí, ni hablar. O Roxana. Sí, o Roxana. A mí me gusta la frase, no me acuerdo quién era. Hizo más por el ecologismo, el pendrive, que todo Greenpeace. Pero bueno. ¿No fue el hardcore ese? Creo que fue, no me acuerdo. Pero puede ser. Vamos a dárselo al hardcore. Dios mío. Vamos a darle play. Para Stefanoni, la solemnidad y la arrogancia que muchas veces presenta el progresismo habría favorecido que se generaran este tipo de discursos extremos. Por ejemplo, Stefanoni ve esta superioridad moral en el hecho de que el progresismo no lee a las derechas, mientras que las derechas sí leen a la izquierda. Por ejemplo, Agustín Laje cita a Judith Butler, pero los progresistas no citan a Agustín Laje ni siquiera para criticarlo. Dice Estefano... Pero igualmente Judith Butler no es Agustín Laje. No, bueno, pero eso habla bien de la derecha. Sí. Obvio que sí. Pero eso dice que eso es lo que la derecha dice. Vamos a ver qué es lo que ella dice que en realidad dice la realidad. ¿Qué dice? A ver. Stefanoni. No se lee a estos autores de derecha porque lo que dicen es desagradable, como si bastara con descalificarlos. Es importante leer lo que dicen para entender por qué hay pibes jóvenes, no necesariamente de clase alta, que los siguen. Tomarlos en serio es ver las diferencias, entender cómo hacen para operar juntas muchas expresiones de derecha que son hasta contradictorias entre sí. Los libertarios de derecha abrevan fuertemente en la Escuela Austríaca de Economía partidaria del Lecefer. Su fundador, Karl Menger, fue abogado y economista, proponente... Acá aparece el trajismo, con Omin. No, no, quiero ver cómo define a Menger. O sea... ...de la teoría... Está bien, tú se callate. ...marginalista y rechazó la teoría del valor trabajo de Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx. Muy en contra de la evidencia que muestra que la absoluta falta de regulación tiende a generar oligopolios, los... Eso es totalmente falso. No, pero es que el tema de los oligopolios... Hay sistemas de competencia que si los oligopolios se crean y se crean de forma natural es porque los agentes económicos se coordinan para beneficiarse en base a lo que ofrecen esos oligopolios. Los oligopolios malos serían justamente por lo contrario, porque el Estado interviene y en base a esos beneficios se generan oligopolios oprimiendo u obligando a consumir a los agentes económicos servicios más caros o de peor calidad. Simplemente porque eliminás la competencia. En un sistema libre en donde hubiera competencia en base al oligopolio o el monopolio en cuestión, tendría que adaptarse a las exigencias de los agentes económicos que son evolutivas constantemente o si no, quebraría. Es así. Lo que estás diciendo es que el monopolio va a ser tal siempre y cuando sea la mejor opción. Sí. Si no, va a entrar alguien más a la competencia, va a superarlo en oferta y de repente se termina un monopolio. Pero para... No solo eso, sino que si el monopolio no se adapta a las exigencias de mercado, por ejemplo, las preferencias de los agentes económicos pueden cambiar en un momento yo puedo creer una cosa y a posteriori prefiero cambiar eso por otra cosa. Entonces que mi consumo presente no quiere decir que sea igual el que me consumo futuro. Entonces lo que dice ella no tiene sentido porque el que decide es el consumidor. Y pregunto yo, pregunto yo. ¿Puede que una empresa tenga un monopolio y en un momento está haciendo un pésimo producto y lo haga por un tiempo determinado? Sí. Sí. Bien. Y en ese momento, si yo tomo una foto de ese momento, tendría razón el argumento de que los monopolios pueden estar haciendo... Pero hay consecuencias de eso. Perdón, perdón. Si vos mirás a mí en este momento, si vos mirás a mí en este momento, yo tengo una empresa y no estoy ofreciendo ningún servicio y me estoy comiendo los ahorros. ¿Qué sería básicamente el mismo caso? ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Lo voy a poder mantener el tiempo? No. Hasta cuando se me entreguen los ahorros, cagué. Lo mismo va para el monopolio. O sea, es lo que se conoce. Cuando una empresa hace dumping, hace eso. Claro. Sí, sí, sí. Te está comiendo los ahorros y está siendo ineficiente. Está yendo a pérdida. Ahora, el problema está, que es lo que la señora esta no entiende, que el socialista promedio no entiende, es que cuando una empresa tiene suficiente poder, puede empezar a influir sobre el Estado para que genere regulaciones y condiciones artificiales que levanten la barrera de entrada a la actividad. Ahí está. De hecho, el dumping, pensá en el dumping un segundo. Disculpame, te interrumpí, pero no me quería ir del tema del dumping. Pensá en el dumping un segundo. O sea, suponete que una empresa vende a pérdida por debajo del precio del mercado. ¿Quién se beneficia con eso? El consumidor. Listo, ya está. Entonces, ¿por qué impiden el dumping? Si el único que se beneficia es el consumidor. Porque si la empresa sigue haciéndolo indeterminadamente, va a terminar quebrando la empresa. O sea, no lo puede hacer para siempre la empresa, el tema del dumping. Y los consumidores que en ese momento fueron a consumir ese producto lo pagaron mucho más barato de lo que estaría en un precio normal de mercado. Acá me dicen, el Partido Republicano fue el primero que sacó una ley anti-monopolio. ¿So? El Partido Republicano no. Que el Partido Republicano sea un poco más liberal a veces que el Partido Demócrata no significa que el Partido Republicano sea liberalismo. Estamos diciendo que todo lo que hacen los republicanos está bien. La gente piensa en términos blanco y negro, o sea, no les da para matices. O sea, perdón, ¿no? Pero si pones eso me da a entender esto. No es que defendemos lo que hace el Partido Republicano o mejor hecho. Estamos en contra de Biden, por lo tanto somos republicanos, por lo tanto todo lo que dicen los republicanos va a misa y está bien. Acá con la Kribevi, no escribas a mayúscula con la Kribevi, pero te voy a leer igual aunque se borra el mensaje. La empresa que hace quebrar al resto hasta que quede sola y sea un monopolio así poder cobrar lo que quiera. Falso. Pará. Vos te das cuenta que eso tiene un costo. O sea, quebrar a las otras empresas, forzarlas, tiene un costo. Entonces, esa empresa tiene un costo relativo competitivo frente a otras empresas y no se puede perpetuar al infinito. No puede andar quebrando siempre la competencia. En realidad, lo que suele hacer es comprarla, por cierto, no hacerla quebrar, pero no importa. Si la hizo quebrar es porque hizo un buen trabajo, porque vendió mejor que la otra, pero vamos a suponer que la compra y así mantiene su monopolio. Usted tiene un costo agregado que la competencia no va a tener, así que en el tiempo tampoco puede proyectarse. Pero bueno, no sé, qué sé yo. El problema está cuando la empresa tiene suficiente poder como para ejercer presión sobre la política para que levante la barrera a entrar a una actividad. Entonces, de repente, vos tenés cinco heladerías en una ciudad y a cinco se ponen de acuerdo que no quieren que haya más heladerías, que así como están está bien. Entonces, le empiezan a pedir que para poner una heladería a partir de este momento tengan dos salidas de incendio, tres matafuegos, que no puedan vender cucharitas de plástico y que tengan una herramienta de presión. El Estado puede ser utilizado para ser una herramienta de presión de un piso de inversión. De repente, por ejemplo, vos querías poner tu heladería, pero no podés tener un local suficientemente grande como para tener dos salidas de emergencia, no pones la heladería, los tipos se ahorraron, competí contra vos. Entonces, de repente, ahí tenés un oligopolio que está artificialmente mantenido. Eso, ahí, sería lo que le da la razón a Roxana. El problema está en que para que eso se genere, en realidad, hubo necesidad de la mano del Estado. ¿Tienen problemas? Sí. Bueno, acá nos preguntan también de por qué Coca-Cola compró Manaus. No sé, chico, cada uno con su mal gusto. Yo no hubiese comprado Manaus. Bueno, en realidad es un negocio a Manaus, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero eso pasa todo el tiempo, igual, de que las empresas más grandes compran empresas más chicas. De hecho, en el sector de IT, JP también lo sabrá, bueno, te pito ese poco también, el tema de esto pasa todo el tiempo. Se crean empresas solamente para crear algo puntualmente y que venga una empresa grande y te compre. O sea, ¿qué es eso? A ver, Manaus estaba haciendo un buen trabajo, ¿no es cierto? Había llegado al punto donde Coca-Cola se había obligado a comprarla. El que consumía Manaus estaba teniendo un buen producto, bueno, muy entre comillas, lo que quería, un buen precio, vamos a hacerlo así. y ahora lo compró Coca-Cola. Si Coca-Cola no mantiene las mismas propiedades que tenía Manaus antes, o sea, las mismas cualidades, las mismas características, va a venir una nueva Manaus y va a compartir. Por lo tanto, no es un argumento, estuvo ganando Manaus, por eso la compró Coca-Cola. No es un argumento, estaba perdiendo Coca-Cola, si no, no debería haber comprado. Entonces, no es un argumento, no entiendo. Es el que el consumidor sigue estando beneficiado. No entiendo cuál es lo terrible. Pero bueno, vamos a darle play. Los austríacos entienden que la libre competencia supone un orden equilibrado, un poco como la mano invisible de Adam Smith. Cualquier intervención del Estado en materia económica produciría efectos negativos. Los economistas austríacos negaban la necesidad de un banco central porque creían que obedecían a una suerte de planificación socialista, que expandían el crédito sin respaldo y las burbujas y crisis periódicas. Buscaron mostrar la inviabilidad del socialismo y que incluso si el socialismo fuera posible, se generarían algunos problemas supuestamente irresolubles propios de los mercados planificados. Rothbard, el economista que influyó para que Milley tuviera ese estilo tan excéntrico, pertenecía a la escuela austríaca Pará un segundo, pará un segundo. Pará un segundo. O sea, dijo dos cosas y las dos cosas que dijo tienen razón la escuela austríaca de economía, tanto el problema del ciclo económico como el problema de la banca central. O sea, y el problema de la imposibilidad del socialismo. O sea, no está desmintiendo nada. No sé por qué cita esto y en todo caso... lo cita como que fuera un error. O sea, ya está dando por sentado que están mal los argumentos. Está hablando para su público en pocas palabras. Claro, pero vos, si vos decís que eso está mal, tenés que argumentar el por qué. Pero no estás tocando temas que son totalmente complejos. O sea, no es tan sencillo decir, bueno, esto está mal porque a mí se me ocurre que está mal. El tema del cálculo económico es una realidad. O sea, cómo sabés la preferencia futura de los agentes que ni siquiera ellos saben. Yo, por ejemplo, no sé, ayer fui a... anteayer fui a tomar algo con un amigo. Me tomé una cerveza primero y después agarré y me tomé una copa de vino tinto. Pero yo primero dije, bueno, me voy a comprar una cerveza de vuelta y después dije, quiero una copa de vino tinto. Yo ayer no sabía que iba a hacer eso. El día anterior a hacer ese consumo yo no sabía que iba a consumir eso porque ni siquiera desarrollé en el momento, en tiempo real, que era lo que iba a consumir en el momento y así multiplicarlo por todas las personas y por todas las decisiones que se generan. O sea, que el cálculo económico es una estupidez imposible de ninguna manera. Es un sinsentido lo del cálculo económico. Y después lo del tema este de la banca central también es lo mismo. O sea, ¿cómo asombe el banco central cuánto es la cantidad de dinero suficiente para el correcto funcionamiento de la economía? Es imposible. Si contrae está mal, si expande está mal y si se mantiene estable también está mal. No hay manera, es imposible. Hay que decir lo que es. El banco central es de la misma manera que Keynes fue amado por los políticos es una herramienta para políticos. Totalmente. Sí. Bueno, a ver, eso de que se populariza de que el 2% de la inflación está bien en realidad es una forma de obligar a la gente en que invierta para ganar más del 2%. Claro. Y cuando vos invertís en realidad para empezar estás jodiendo el ahorro porque a lo mejor nada, hoy podés hacer una inversión que te daría el 5% pero pasado mañana iba a ser una que te iba a dar el 8% o el 10%. Y entonces te estás jodiendo a largo plazo para no perder a corto plazo. Y además de vuelta, como ese 2% de la base, lo que estás haciendo es expandir 2% cada año la base monetaria, lo que también va a pasar va a llegar un momento en que la diferencia entre lo que se supone que representa el dinero y la cantidad de dinero que hay va a ser tan grande que ahí tenés el ciclo económico, ahí tenés la depresión y tenés un problema. Entonces, ahí viene la corrección digamos de la economía. No, pero vamos a modificar las tasas para los bancos privados. Sí, la flexibilización del crédito, sí. Eso es una locura. O sea, el tema de la flexibilización del crédito, aparte, genera... Si el crédito no está financiado con ahorro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya entraríamos en el tema de la reserva fraccionada y bla, 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 que no quiero entrar en eso. Pero bueno, ella tendría que desarrollarlo porque si no tiene una bomba atómica ahí ni siquiera se la desarrolló. Capaz que lo hizo en otro video, yo qué sé. A ver, de vuelta, ella reacciona para su público. O a lo mejor. Bueno, entonces tiene una horda de autómatas que no tienen ni idea, boludo, porque... No le importa. No le importa. A ver, directamente... No, no le importa. Ya tiene una postura tomada. Mi teoría es que Roxana no va convenciendo liberales y transformándolos en otra cosa. De hecho, todo el tema, ella con los comentarios comienza porque se come un tremendo pijazo de los liberales terrible apenas empieza a sacar video contra los liberales. Es que es normal, boludo, porque la mina... O sea, la mina entiendo que no estará informada de este asunto, pero por ejemplo, el tema este del crédito, los ciclos expansivos en base al crédito, eso genera un desastre, boludo, y lo estamos viendo justo ahora, de hecho. Mirá, justo ahora tenemos un ejemplo de eso. ¿Qué hicieron en la pandemia? Emitieron para financiar el gasto público, flexibilizaron el crédito, bajaron la tasa de interés. ¿Qué pasó? Inflación en todo el mundo. ¿Por qué? Porque quisieron mantener los niveles de gasto previos a la pandemia, durante la pandemia, cuando contrajiste toda la economía. Ahora, ¿qué pasó? El discurso se adapta a las conveniencias de ellos. Fijate que es lo que opinaba, por ejemplo, el partido de Demócrata a imprimir dinero desmedidamente en el 2013, o en el 2014, o en el 2015, pero después de una pandemia tenían que hacerlo y ahora no, la inflación no es un fenómeno monetario. No sé si, bueno, dale. Bueno, mirá lo de Francia, boludo. Claro, mirá lo de Francia. Dios mío, vamos a darle play. Contribuyó a definir el libertarianismo moderno y popularizó una forma de anarquismo de propiedad privada. Che, lo del pario libertario no nos metimos en el culo a esta altura, ¿no? Eso ya fue. Digo, no me había empezado hablando del tema nunca más desarrolló Novemos Narnia. Ahora está hablando del anarcocapitalismo, del anarquismo, no, Novemos Narnia, está bien. No, está bien, perfecto, hay un hilo conductor reclado. ... y libre mercado a la que denominó anarcocapitalismo. Más adelante llamó a una alianza con el populismo de derecha, el paleoconservadurismo y el supremacismo blanco. En plena Guerra Fría se opuso a la intervención. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? Metí la bomba ahí del supremacismo blanco. ¿Perdón? ¿Hizo una alianza con el supremacismo blanco? ¿Vos me estás diciendo que el KKK era libertario? Siempre es una mini intelectualoide así blanca la que dice que la ideología opuesta se junta con el supremacismo blanco. Va, qué sé yo, también se lo, perdón, no es una mina y, no, qué sé yo, también se lo escuché al amigo, a tu amigo económico, a Café. No, ay Dios. Café Kioto. Ah, Café Kioto. Y también. Sí, sí, vos decís que Café Kioto, vos decís el asiático Café Kioto, ese. Claro, el asiático no blanco. El afroamericano. El afroamericano. Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Qué curioso. Pero bueno, sacando ese que sería un abdomen, ¿cómo vas a hacer un abdomen? Es el otro supremacista, no el mío. No, no, yo está bien que hable. Son los otros blancos. Ah, entiendo. Vos estás diciendo que ella plantea una sociedad supremacista blanca pero no tiene ningún tipo de culpa por estar ocupando un espacio que podría estar ocupando un afroamericano, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿dónde estaría el supremacismo blanco en el arco hospitalismo? ¿Cómo? No entendés, boludo. La A. La A. Hablás de tus privilegios. La A es de blanco. O sea. Es que no entiendo cómo llegas a esas conclusiones, boludo. O sea. Porque es que si no hay Estado no hay privilegios. O sea. No sé. Yo entiendo de que es que este también es un tema. Si yo vengo hablando de lo que sea, por ejemplo, y digo, no, y bueno, lo que vimos fue un aumento en la democracia pedofílica y tiro una, así, una palabra que vos decís, pará, acabás de decir que la democracia es pedofila. Y no lo explico y la verdad que estoy siendo mala leche. Por lo menos, estoy siendo un poco honesto. Me imagino que igual que ahora va a explicar la relación entre la supremacía blanca y lo que acabas de decir. Es el criptofascismo. Es el criptofascismo. Hijo de puta, boludo. Kioto, nosotros te queremos, pero criptofascismo, crack. ¿Qué carajo es el criptofascismo? No sé, pregúntale al Café Kioto. Dios mío. Después lo podemos ver ese video también, ¿eh? Dios mío. Es buenísimo. Criptofascismo. Qué hijo de puta. Las cristo-monedas. Vamos a darle play. La intervención armada de Estados Unidos para frenar el avance del comunismo y sugirió que los servicios que brinda el gobierno podrían ser mucho más eficientes si estuvieran en manos privadas. Perdón, ¿dónde está la supremacía blanca lo que acabas de decir? ¿Lo del comunismo? Vamos de vuelta. No sé. La intervención armada del comunismo y sugirió un poquito más atrás, un poquito más atrás. Llamó a una alianza con el populismo de derecha, el paleoconservadurismo y el supremacismo blanco. En plena Guerra Fría se opuso la intervención armada de Estados Unidos para frenar el avance del comunismo y sugirió que los servicios ¿En qué parte de la historia? ¿En la Guerra Fría había supremacismo blanco? A ver, en esa época en Estados Unidos sí que estaba el quilombo este con el cacacá y bla, bla, bla. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el anarcocapitalismo? No sé. A ver, es buenísimo. Vamos a desglosarlo bien. Por un lado tenés gente que dice que cada uno tiene que vivir de su esfuerzo y que el Estado no se tiene que meter y por el otro lado tenés gente que dice que nada, hay un sector de la sociedad que no debería existir. O sea, claramente no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A ver, si una persona hasta que no, hasta que, mientras siga habiendo gente amarilla en el mundo, no podés tener el anarcocapitalismo, no entendés nada, ¿no leíste? A mí lo que me queda claro es que esta persona, o sea, la que habla, la que tiene los ojos cerrados, está ahí, no, no, no creo que, ella no cree que una persona de color o una persona asiática se pueda ganar su propio pan y que necesitan sí o sí depender del Estado. Acá uno pone, pará, pará un segundo, acá uno del chat voló, es que me desquicio busquen zoológicos humanos de Europa, van a ver si no existía supremacía blanca, ¿y qué tiene que ver eso con el anarcocapitalismo, tigre? O sea, ¿en qué cumpleaños estás, boludo? Es que no entiendo, boludo, o sea, es que tiran cada cosa, boludo, no sé, boludo. Por ejemplo, vamos a buscar los gulags en el socialismo. Claro, boludo, que él querés achacarro, boludo. Sí, volá, por Javier, ya que estamos. A mí me parece que ella, ella piensa que las personas que no son blancas son inferiores y por lo tanto no pueden valerse por sí mismas. Por eso, esa es la única explicación que yo encuentro. Ella piensa eso de los trans, ella, chequeado, ella piensa eso de los trans, que los trans no pueden valerse por sí mismos y deben ser protegidos por el trans. Bueno, entonces fíjate dónde está la supremacía blanca, a lo mejor la supremacía blanca tiene un cuello bastante oscuro. Sigamos. Uuuuuh, snap. ¿Viste la imagen que le mandé a los dos, ¿no? Por WhatsApp, increíble. Sí, sí. El mapa del tesoro. El mapa del tesoro, sí, sí. El río Coronda. Ah, boludo, recién caigo, ¿qué? No, no, no digas, no. Nada, nada, perdón. Disfrútalo para vos. Enjoy the process. Que brinda el gobierno podrían ser mucho más eficientes si estuvieran en manos privadas. En los primeros años de la década del 50 estudió con el economista austríaco Ludwig von Mises. Fue uno de los fundadores en 1971 del Partido Libertario Estadounidense y un opositor al gobierno de Ronald Reagan. Abandonó el Partido Libertario en 1989 y empezó a acercarse a la derecha paleoconservadora. Su libro El hombre, la economía y el Estado fue una de las obras de mayor referencia de la escuela austríaca. Me mareó porque me habla de Mises y después continúa y no sé si me está hablando de Mises o me está hablando de Rothbard. Bueno, te voy a entrar de vuelta. En el año 50 estudió con el economista austríaco Ludwig von Mises fue uno de los fundadores en 1971 del Partido Libertario Estadounidense y un opositor al gobierno de Ronald Reagan. Abandonó el Partido Libertario en 1989 y empezó a acercarse a la derecha paleoconservadora. Su libro El hombre, la economía y el Estado fue una de las obras de mayor referencia de la escuela austríaca de economía junto con la acción humana de Mises. Defendió el justnaturalismo o derecho natural de la propiedad privada lo que constituye el núcleo duro de su anarcocapitalismo. Pero los derechos son una construcción humana y cultural no existen en la naturaleza como si pueden crecer espontáneamente los árboles o las plantas. Bueno, eso andaba a discutirlo con Rothbard porque justamente argumentó lo contrario pero bueno. No sé, qué sé yo, lo de las jerarquías de la cosa de la Lobster de Peterson indicaría lo contrario digamos. También hay un contraargumento que vos no consideres por ejemplo una boludad es lo que voy a decir. Pero si todas las sociedades humanas llegaron a la conclusión de que el arco y flecha iba a ser como es y el arco y flecha no se sabe de dónde mierda salió por ejemplo podríamos decir que el arco y flecha es naturaleza humana por ejemplo. Digo, entonces si todos llegan a la misma conclusión podríamos decir que es naturaleza humana pero son negadores de la naturaleza humana no importa pero ellos todos construcción social. Igual no estoy diciendo que Roxana sea eso no estaría mal no estaría adjudicarle una ideología que capaz que ella no sostiene. Vamos a darle play aunque su comportamiento se parezca. De un modo los derechos humanos no son naturales sino que son culturales y pretenden ser adoptados en todo el mundo. Mises sostuvo que los fundamentos de las ciencias sociales pertenecen a la lógica de la acción humana que puede ser conocida antes de comenzar las investigaciones empíricas. Este método luego sería denominado apriorismo extremo pero si se desea examinar la realidad hay que realizar experimentos no es posible conocer la priori. Se llama praxeología. Y por otra parte el pensamiento apriori se basa en las intuiciones que la persona ya adquirió empíricamente y no hay ninguna garantía de que esto sea correcto. A priori podría decirse que estaban en lo correcto en la antigua Grecia cuando legitimaban la esclavitud o se podría haber dicho que el sol gira alrededor de la tierra y hoy sabemos que no es así. Philippe Bagus es otro libertario que también propuso que las calles fueran de propiedad. Mises no dijo eso. Quiero el sol. Fue percibido por la iglesia no sabes nada de historia. Es que el ejemplo que da no tiene nada que ver con lo que dice Mises. O sea, ella habla de como que el planteo de la acción humana no tiene sustento epistemológico ni evidencia espírica y en realidad lo que plantea la acción humana es que justamente vos no podés predecir la acción humana. Claro. Entonces en cierto punto ella quiere contradecir a Mises con algo que le estaría dando la razón en realidad. Pero vos estás pretendiendo que Roxana entienda lo que lee o que lo lee en primer lugar. Oh my god. Vos decís que la foto esa que mostró del libro de Rothbard no era una foto que se sacó probablemente de una librería que está en Buenos Aires que es libertaria y le acaba de robar la foto? Insinuás que... Vos estás insinuando eso. A mí me parece que no. Yo no voy a chequear eso. Acabá que hubo un seguidor que irá a chequearlo. Está cerca del minuto 8 por ahí para atrás. Pero no, no creo. No creo que haga eso. ¿Copyright? No, no, no. No es copyright. Pero me parece que a mí me pareció que son las estanterías de una librería libertaria de Buenos Aires muy conocida. Porque es muy conocida porque no hay otra. Por eso es muy conocida. ¿Te imaginas a Roxana entrando ahí toda encapuchada y sacando fotos para robarlas? Disculpa, ¿me podés poner este libro acá de vuelta? Gracias, sucio libertario supremacito blanco. Van a arder, van a arder todos. Vamos de vuelta antes de que nos tira el coso de Tenshinhan. Sus dueños tendrían derecho a decidir quién tiene acceso a ella dejando fuera a los indeseables. La nueva derecha está asignada por un discurso populista. Consignas vacías... Perdón, ¿por qué es nueva...? ¿Por qué es derecha? ¿Por qué no es consignas vacías? ¿Qué consignas vacías? Perdón. También, ¿qué consignas vacías? ¿Por qué es derecha? O sea, Chabona, vos no determinás qué es la derecha porque vos querés que esté en contra de lo que vos considerás que vos sos izquierda. Esa cosa de crear la antagonía para hacer me da un poco de bronca, pero bueno, vamos a volver un poco atrás porque quiero... me parece que nos perdí... Ah, yo me perdí. Perdón que vuelva tan atrás. Y se sostuvo que los fundamentos de las ciencias sociales pertenecen a la lógica de la acción humana que puede ser conocida antes de comenzar las investigaciones empíricas. Este método luego... No, como dijiste... Escuché una cosa, esa es precisamente la crítica. O sea, si fuera como ella piensa entonces estaríamos todos a favor del Estado centralizado. Claro, es justamente lo opuesto a lo que acaba de decir Economillo, es justamente lo opuesto a lo que está diciendo... ¿Tenés una habilidad para frenar el video en lugares donde Roxana parece horrible, pobrecita? Bueno. Eso no es así, pobre. A mí me parece que requiere más habilidad para lo contrario, pero bueno. Lo dijiste vos, ¿eh? Bueno, dejate picando, boludo, ¿qué querés? No considero eso, el chiste era fácil. Miguel Sánchez dice, no podría entrar camuflada, la descubrieron por la posición de las manos. ¡No! No, se pone un café acá, entonces disimula. Para el cuello. Va así, va así, llega así, ah no, con un mate, llega con un mate así, entonces disimula. Bueno. Bueno, es progre. ¿Cómo le va a decir progre? Por favor. A ver, yo le voy a... Puta que te parió, decidí si va a saldar o no. En cualquier momento va a decir Asuntos Internos le tendía una trampa, o sea, no entendió la película, Roxana. ¿Rodward sabía qué asunto? ¿En serio? Bueno, le voy a dar play. Basta. Antes de comenzar las investigaciones empíricas, este método luego sería denominado apriorismo extremo. Pero si se desea examinar la realidad, hay que realizar experimentos, no es posible conocerla a priori. Y por otra parte, el pensamiento a priori se basa en las intuiciones que la persona ya adquirió en sí que adentro y no hay ninguna garantía de que esto sea correcto. A priori podría decirse que estaban en lo correcto en la antigua Grecia cuando legitimaban la esclavitud. O se podría haber dicho que el sol gira alrededor de la tierra y hoy sabemos que no es así. Philippe Bagus es otro libertario que también propuso que las calles fueran de propiedad privada. Sus dueños tendrían derecho a decidir quién tiene acceso a ella, dejando fuera a los indeseables. Ella entiende que Estados Unidos está llena de calles de propiedad privada, ¿no? De hecho, hay cárceles privadas en Estados Unidos. No, 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 pero las calles, calles, ella entiende que, por ejemplo, es más, ella entiende que en Argentina hay calles de propiedad privada. Sí, claro. Estás muteado, Juan Pablo. ¿Estás muteado? Si vas a hacer una explicación re larga. Estás muteado, estás muteado. Ahí está. Ahí está. No, no, te estaba diciendo que si vos tenés un barrio privado, todas las calles que están dentro del barrio son propiedad privada. Exacto. Es más, tenés una puertita, ¿no? Vos tenés que decirle cómo te llamás. Sí, sí, sí. Estás lleno de calles de propiedad privada. No entiendo qué le pasa. El buen country, Juan. Claro, buen country, exactamente. Exacto. Pero no es solamente los country. Tener, yo qué sé, un parque industrial. Hay un montón de cosas que tienen, un montón de calles. No, no, no. No es solamente... Hay lugares, incluso te diría de acceso público, empresas, de todo. Más te digo, hay pueblos que se inventaron porque están en yacimientos petrolíferos y que la pavimentación la hizo la empresa y no el Estado. Por ejemplo, te tiro así más. Yo estoy divirtiendo viendo las caras de Roxana donde vos frenás, boludo. ¿Por qué? Parece que está bajo de la lluvia, ¿viste? Cuando vos corres la cortina y estás diciendo algún día vas a salir. Bueno, vamos a ver el play. La derecha está asignada por un discurso populista con signas vacías, discursos demagógicos y seductores por su simplicidad. En el caso de Milley, los gritos y las exageraciones seguramente fue lo que contribuyó a que lo invitaran una y otra vez a los canales de... Ay, no te invitaron a vos. La envidia. Ah, no, es cierto que no le gusta que le digan envidiosa. A mí me sonó envidia. ¿Qué querés que te diga? ¿Insinuás que Roxana le tiene envidia a Milley? No, 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 para nada. ¿Por qué le debería tener envidia? Porque tiene un... A ver, lo que me encanta es que Milley Zila está atacando a Massa. Sí, sí, sí. Pero todavía no se transformó en Super Massa. O sea, no es Super Ministro. Ah, todavía era Super Ministro. ¿Se acuerdan del Super Massa? ¿El juguete de los 90? La masa esa. Shingeki no Milley tiran en el chat. No. El titán Milley lo tenés, ¿no? Ah, bueno. Roxana parece un titán. No, no. No, para afuera, es verdad, ¿eh? No, no, no. Fuera de juego es verdad, boludo. A ver, claramente no podría usar el equipo antiguario porque se queda sin cadera. No, no hagan fanart de eso, por favor. Casi corriendo así. Así, así no. Así. Bueno, basta. Rule 34, no. Bueno, play. Televisión, porque sabemos que eso da rating. El libertarianismo de derecha tiene expresiones radicales. Hay que ver un buen argumento. si Milei solamente hubiese sido invitado y su éxito solamente se debiera a que punteaba políticos, entonces no hubiese llegado su mensaje. Claro, es que Milei es el estudio de casos donde un discurso bastante estriónico está vaqueado por datos y está vaqueado por sentido común. A mí me parece que llegaste por las puteadas y te quedaste por los argumentos, digamos. Claro, pero si fuera solamente puteadas sería Cuño y Cuño yo no lo veo que lo inviten en todos los canales. Que Cuño está rebetado. Al Cuño es... Para, 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 a todo esto saben de la batalla, ¿no? El lunes. Ah, ¿no saben? La batalla Cuño-Maslatón. Mañana a 13 horas Argentina en el canal de Cuño. Y nosotros planteamos a eso en Joda, ¿te acordás? No, pero es la batalla final. Nosotros planteamos la pelea Cuño-Maslatón, es verdad. Fui de vos, Juan Pablo, de hecho. Sí, 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 Cuño-Maslatón. Yo decía que Cuño tenía Jacominion, así que en Malatón tenía ñoquis. ¿Cómo está diciendo que sos el artífice de la pelea de mañana, de la batalla final? No, yo no tengo nada que ver con esto. Aviso. Pero la vería. Bueno. Me encanta cómo tiraba en la imagen acá que... No nos dimos cuenta de que tiraste cualquiera, dale. No uniste dos puntos que nada que ver. Buenísimo. Ese pibe... Como es el caso... ¿Tienes compasión? Que ese pibe es re libertario, digo. Sí, una boluda. En un cap, no hay la chocolatada ahí. Tiene una chocolatada en unos cuerdos. Tiene una lanza, boludo, con una bandera de Estados Unidos. ¿Qué le pasaba? En el caso de Tim Guionet, conocido como Baked Alaska, se identificaba como un libertario despreocupado y tranquilo que abogaba por la causa Black Lives Matter. Pero luego fue expulsado de Twitter por promover la supremacía blanca y la teoría conspirativa de que los judíos controlarían los medios de comunicación, la misma que predominó en Alemania a mediados... ¿Pierdón? Era Nancy. Entonces vos estás agarrando un tipo que ni yo conocía a ustedes. No tengo idea de quién es este muchacho. Y ahora este es el qué. ¿Qué es lo que quieren demostrar? ¿Qué es lo que quiere mostrar acá, Roxana? Que esta es la verdad revelada. Porque si yo agarro, por ejemplo, a cualquiera de las que estaban en Black Lives Matter, a la gente que estaba en Black Lives Matter, puedo decir entonces que son todos saqueadores y choros. Pero no voy a decir eso porque estaría mal. Digo, ¿no? Agarro uno, así. Y digo, ah, mirá este. Este se llenó de plata. Entonces todo el mundo se agarra a un hijo de puta. ¿Qué? La presidenta de Black Lives Matter podés agarrar, por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo. Sí, que de última es mucho más icónico porque es la que agarró y fundó eso. No un seguidor pelotudo. Este es un random. Pero es lo mismo que critiquen al liberalismo porque me critican a mí que usa una máscara. Es ridículo. Mirey es un hijo de puta porque este nepe existe. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Entendí. Mirey es supremacista blanco porque un tipo de otro país que nadie registra es Nancy. Sí. Claro. Y se autodetermina en el capitalismo. Vos decís que, Roxana, no tiene honestidad intelectual. Pero quienes apoyaron el autoritarismo en el libertarianismo de derecha fueron sus propias sombras tutelares. Escribió Ludwig von Mises en su libro Liberalismos de 1927. No se puede negar que el fascismo y todos los intentos similares de dictadura están llenos de las mejores intenciones y que su intervención ha salvado a la civilidad europea por el momento. ¿Cuánto? ¿Lo hizo? 1927. Claro. Yo no sé cuánta libertad teníamos para escribir lo que vos quisieras en 1927 igual, ¿eh? Ya. Es como decir, si lees el método de Descartes, los primeros tres capítulos son diciendo che, yo soy re católico, no me quemen en la hoguera. Pero. Sí, sí. Pero, a ver, todo bien, 1927 dice, pero 1927 también. Entiendo. Claro, todavía tampoco conocíamos todas las consecuencias y la mitad del mundo estaba en un lado medio extraño. Pero bueno, vamos a dejarlo terminar. El hecho que se ha ganado el fascismo vivirá para siempre en la historia. Pero la política que ha traído la salvación por el momento no es el tipo de adhesión que prometa el éxito. El fascismo fue un improvisado momento, considerarlo como más sería un error fatal. ¿Por qué se pone ella? ¿Pero por qué banca el fascismo en esa...? ¿Lo acaba de leer? No sé. ¿O yo escuché otra cosa? A ver, supuestamente dice que Mises bancaba el fascismo. Está bien, pero lo que leyó, ¿te parece un texto que banca el fascismo? Para mí no. Ah. Y si yo, por ejemplo, te digo que el comunismo es bueno porque venció a los Nazis, por ejemplo, ¿tendría razón o estaría equivocado? Tendrías razón. Bien. No, 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 está bien. ¿Eso hace que el comunismo sea bueno o no? No, pero sí que fue así. Bueno. De hecho, los que ganaron fueron los de la URSS, de Estados Unidos y no por el otro lado, pero... Sí, sí, yo para ver que algunas cosas son ciertas, por más que sean verdades que nos incomoden, nada más. Habría que ver, por ejemplo, qué fue lo que hizo que en muchos países aparezca el fascismo. Para, 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 para. El comunismo no ganó la Senda Guerra Mundial. Ey, boludo. La Unión Soviética ganó la segunda de ronda. Claro, claro, bueno, sí. Te entiendo, te entiendo, está bien, está bien tu argumento. no lo atribuyamos con todo, ¿entendés? Tienes razón. Estaban ahí porque eran comunistas. No, no, estaban ahí porque estaban ahí y además resulta que eran comunistas y tenían un enemigo en común. Pero, no, 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 no es que, uy, mirá, los comunistas ganaron la segunda de ronda. Pero esto es como decir, por ejemplo, que los militares cuando, ponele, te voy a decir, Pinochet es malo, está claro, ¿sí? Allende estaba haciendo cualquiera. Lo que pasó era prácticamente inevitable que alguien más tomó el poder. Lo tomó por la fuerza, está mal. Bueno, no encontraron otra forma de tomarlo. En la Argentina pasó exactamente lo mismo, varias veces. Bien. Entonces, eso hace a los militares buenos, hace a los militares malos, hace a las dictaduras buenas, hace a las dictaduras malas. Son procesos y se reemplazan con mierda. Yo de última te diría que hay más culpes de que los progres y que los hijos de puta de los socialistas nos estén llevando a extremos como este que hay ya gente que piense que es una alternativa que a los militares. Honestamente, no deberíamos ni ser empujados a estos extremos, pero bueno, yo qué sé. Así se terminan dando los cambios. Una fuerza se vuelve la contrafuerza, una fuerza completamente absurda, que es la mierda que tenemos ahora. El problema es que, nada, me jode esta cosa de decirle porque un autor, una vuelta, bancó un movimiento porque reemplazó algo que era una verga, entonces banca ese movimiento. No, hay contexto histórico para las cosas que se dicen. Sería correcto decir que el comunismo es bueno porque el movimiento que es más... Es el movimiento que más comunistas asesina. Asesina, sí. Ese argumento estaba varias veces, muy divertido. Qué grande, Miguel. Vamos a darle. Friedrich Hayek hizo comentarios favorables a la dictadura de Pinochet. Pensaba que un dictador liberal podía ayudar a que en Chile no hubiera socialismo y que de esa forma se produjera una transición hacia la democracia. En relación a este tema Estefanoni sostiene los libertarios que se supone que son... Ella se da cuenta que técnicamente lo que acaba de decir es cierto. Porque, por ejemplo, hay una particularidad de la dictadura de Pinochet. Pinochet, bueno, como ya lo hemos dicho varias veces, tira abajo a Allende, sigue con las mismas medidas de Allende, no funcionan y entonces ahí recurren a libre mercado. Ideológicamente está en el mismo lugar que Allende, por lo menos a nivel de medidas económicas, ¿bien? Bárbaro. Una vez que él pone el libre mercado y es una cosa que se ha discutido muchas veces, es cómo el libre mercado de forma pacífica termina con la dictadura. Cómo el hecho de que la gente se pueda financiar a sí misma para construir oposición es lo que termina con la dictadura. No es, o sea, técnicamente el final de la dictadura, o lo que mató a la dictadura fue el libre mercado. Técnicamente. También puede gustar o no gustar, pero bueno. Él podría haber tenido lo mismo que tiene Corea del Norte hoy. Y bueno, que precisamente por eso las dictaduras de izquierda son tan duraderas. Porque, digamos, matás a la gente de hambre y nadie se te puede revelar. Claro. ¿Estamos bien? Exacto. Si vas a ser un dictador tenés que ser dictador de izquierda. Toma nota. Sí, sí, sí. Está bien. Dice, no es posible la existencia de un dictador liberal. Sí, ya lo sé, ya está mal en los conceptos. Claramente, si es dictadura no es liberal. Pero estamos hablando de que se aplicó el libre mercado y se aplicaron políticas del libre mercado y eso dio poder a la gente y terminó haciendo que la dictadura se disuelva de forma pacífica. Y le dieron Mozart el regalo de Pinochet de la escuela. Sí, era obvio. Ah, dijo dictador liberal. Ah, no lo había leído. No lo había escuchado eso. ¿Ustedes lo escucharon? no sabía que no lo escuché. Friedrich Hayek hizo comentarios favorables a la dictadura de Pinochet. Pensaba que un dictador liberal podía ayudar a que... Claro, no. No, no, no. Todo bien, pero no. Dictador liberal no existe. en Chile no hubiera socialismo y que de esa forma se produjera una transición hacia la democracia. En relación a este tema, Stefanoni sostiene los libertarios que se supone que son antiautoritarios y luchan contra el poder del Estado pueden terminar con gente que defiende la dictadura militar. Podríamos querer resolverlo rápido y decir siempre los liberales apoyaron dictaduras. Es verdad, pero no alcanza. Hay derechas que hoy salen a disputar otros sentidos. Son disruptivas. No solo son conservadoras, patean el tablero. A nivel global disputan con la izquierda esa posición antisistema, antielitista, provocadora. En Europa incluso hay un trasvase de votos de la izquierda a la extrema derecha. Bueno, pará, dijo cualquiera. O sea, lo que dijo cualquiera en realidad es todo bien, hay que salir un poco del clóset de vez en cuando. Entiendo esta lógica de decir que se apoyan dictaduras, pero yo les voy a plantear a ustedes dos un escenario sencillo. ¿Qué tanta democracia creen que puede salvar a la Argentina hoy? ¿O qué tanta democracia creen que pueden sacar por ejemplo a un gobierno, un narcoestado como por ejemplo es México? Yo creo que la democracia es lo que hace que haya lobby más que nada. Y... precisamente como en Argentina están controladas las ofertas porque yo no puedo decidir por quién vas a votar vos, pero sí te puedo decidir cuáles van a ser las opciones que vas a tener. Nada, como que va por ese lado. Vos te podés lotear la Argentina. A ver, el frente de todos se loteó la Argentina. A mí lo que me parece es que ella tiene una... Sí, entiendo lo que vas, pero me parece que ella tiene una percepción muy inocentona de lo que es el mundo. Si vos vas a tomar el poder, incluso si lo haces de forma democrática, va a haber un derramamiento de sangre porque esta gente no va a renunciar a su salario. Su salario no es lo que ganan como políticos, su salario es lo que roban. Un segundito, ¿por qué tengo que aceptar la crítica? ¿Por qué tengo que agarrar y decir sí, está bien, vos podés entender que los liberales aplauden algunas dictaduras? Y yo no te puedo decir... Escuchá una cosa, toda la gente de izquierda, toda la gente de izquierda aplaude a Castro. Toda la gente de izquierda aplaude a Maduro. Toda la gente de izquierda aplaude que se vaya y que rompan estaciones de tren en Chile. Toda la gente de izquierda aplaude un montón de mierda y te pone como cosa digamos así como funcional o el ejemplo del desarrollo a China y te lo ponen como así porque esto es lo inevitable y se lamentan por la caída de la Unión Soviética. ¿Qué mierda te pensás que es eso? Esas son todas dictaduras. O sea, la gente de izquierda alaba a las dictaduras. Es más, el sistema de izquierda en el único lugar donde funciona es en la dictadura. Tipo, hacés lo que yo te digo o te jodés o te mato. ¿Entendés? Esa es la única forma en la que funciona el sistema que está defendiendo la única forma de centralizar decisiones es con una dictadura. Claro. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Ah, algunos liberales aplauden dictaduras. No, y todos los de izquierda aplauden dictaduras. ¿Entendés? Y además, el hecho de que la gente de izquierda se pase a la extrema derecha debería decirte algo. ¿Entendés? O sea, que en las cosas que vos criticás tan distintas no son. ¿Entendés? O sea, y además, de vuelta, no es que estamos abogando por la extrema derecha. Yo no conozco ningún liberal que se autoperciba, entre comillas, de extrema derecha. La ultraderecha es un término que inventan los de izquierda para hacerle sentir tipo, de vuelta, vergüenza, si se quiere, a los de derecha. ¿Entendés? Pero agarra, tienen que recurrir a ejemplos pelotudos como el rubio ese que mostraron recién que era Coso, que era Nancy. Pero, fíjate en la cosa, ¿por qué no lo bardeas a Milley por lo que Milley dice? Por lo que Milley hace. ¿Eh? Lo mesgropeo que tenés para mostrar de Milley es que parece disfrazado. ¿Entendés? Muy triste, muy pelotudo el argumento. ¿Ah? Y que putea de vez en cuando. Incluso, Milley es todo el contraargumento de lo que ella viene diciendo en todo el puto video. Por ejemplo, Milley es la dictadura. Bien, entró por sistema democrático. Milley insulta. Bien, respetó la voluntad del pueblo. Es un dictador. De vuelta, está dentro de la democracia. De hecho, hasta te diría que si querés encontrar algo parecido al altruismo, lo tenés ahí. El tipo, todos los meses, hace un sorteo con su salario. Sí, está bien. Ahora, yo lo creo que no es como... No, 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 está bien, porque está muy bien la observación que estás haciendo. Está creando un demonio de qué? Agarrado a qué? y además, ¿quién sos vos para crear un demonio? O sea, fíjate lo que defendés vos, así, coautora del A.U.H. Oye, mirá dónde nos llevó la mierda que promulgaste. ¿Entendés? Es terrible. O sea, rancia, ¿entendés? Ah, la tengo acá. En la parte económica hizo lo mismo. Y ella te tiene acá. Bueno, tu trayecto es más largo. En algún momento la sangre se le debe complicar, no debe llegar tanto arriba, ¿entendés? O sea, tiene mucho que bombear ahí. Es un gran corazón. Cuando baja, es sangre jumping. Cuando baja, sí, es como las cataratas. Los piojos se paran más o menos por acá y le sacan fotos, le sacan fotos elficas. Los piojos chinos, foto, foto, sacan todos los turistas. Bueno, ahí va. Cuando el libertarianismo de derecha no encuentra un ámbito propicio para sus ideas. Ah, un solo recordatorio, ¿sí? Roxana, si te molesta que nos burlemos de tu aspecto y tu cuello, hubieses pensado dos veces antes de poner a mi ley vestido de cosas, de capitán. No, no. Es exactamente lo que acabas de hacer. Por la duda. O sea, a mí también me parece ridículo que te vistas así. A mí también... Sí. No sé si mirar el video o agarrar una miromia. Tichica, tenés en mitad y lo atacá a otro para hacer cosplay. Basta. Sí, sí. Hay que agarrar una miroma y hacer el laberinto que tiene la remera, digamos. Mirá que ese cinto amarillo, boludo, cualquiera. Es como el de Capitán de los 70. Es como el coso, boludo. Es como el de Capitán en Cap. A mí me parece una gitana de los 70. No sé si Roxana o el nuevo Jojo. La batichica del Batman de los 80. No, de los 50, el de Adam West. El de los 60. Sí. Bueno, le arreglo a la década. Pero bueno, me parece que es el coso de la batichica ese. Bueno, vamos a continuar. Vira hacia modalidades más autoritarias. No advierte que la libertad de unos termina donde empieza la libertad de otros. Es el caso de Javier Milley que se ofusca... ¿Ella es pro-aborto? Ella es pro-aborto, sí. Listo, ya está. O sea, se acaba de contra-argumentar ella misma porque la validez del argumento de ser anti-abortista justamente está en el hecho de que vos vulnerás la libertad de un tercero a la hora de abortar. Y es lo que Milley está todo el tiempo diciendo cuando argumenta contra esto. Entonces, no puedo decir de que Milley, por ejemplo, iría contra la libertad de un tercero porque justamente el liberalismo lo que defiende es el respeto y el restrito del proyecto de vida del prójimo basado en los tres derechos básicos entre los cuales está la libertad. Entonces, no puedo decir que un libertario está en contra de eso por la simple razón de que todo el argumento liberal se basa justamente en la libertad tanto de unos como de otros. Pero vos no entendés un flaco en Estados Unidos se tiñó de rubio y se volvió Nancy. Edward Norton, boludo. Pero vos me estás diciendo que ese flaco era la representación absoluta de los libertarios. Él era el alfa y el omega, sí. No, pero lo veía Brad Pitt. Bueno, ¿ves a Brad Pitt? Pará, acá va a decir que es lo que es Milley. ...nos termina donde empieza la libertad de otros. Es el caso de Javier Milley que se ofusca cada vez que alguien discrepa con él en un debate público. Es lo que llevó al humorista Roberto Moldaski a decir que Milley... Pero Capa, vos ocultás comentario en tus videos. Déjame, no terminé de escuchar. ¿Qué es lo que dijo Moldaski? ...tiene el carácter del que deja las harinas. Le dicen buen día y él responde ¡Qué buen día, pelotón! El filósofo... ¿Puedo poner eso de nuevo? Me lo acordaste, poné toda la escena de vuelta, por favor. Tengo una teoría de que el que graba el video está agarrando las imágenes con el mouse y está filmando la pantalla mientras las mueve. De verdad, te digo. Quiero que vean el movimiento de la imagen. ...humorista Roberto Moldaski a decir que Milley tiene el carácter del que deja las harinas. Le dicen buen día y él responde ¡Qué buen día, pelotón! El filósofo y economista Friedrich Hayek fue otra de las influencias del libertarianismo. Fíjate una cosa, cuando dice ¡Qué buen día, pelotón! ¿Viste? Si la mirás, si la mirás, se ríe de su propio chiste. O sea, es muy patético. No lo voy a ver de nuevo. ¿Por qué haría eso? ...a decir que Milley tiene el carácter del que deja las harinas. Le dicen buen día y él responde ¡Qué buen día, pelotón! El filósofo y economista Friedrich Hayek fue otra de las influencias del libertarianismo. En su libro Camino de Servidumbre todo lo que está asociado a la intervención estatal es vinculado con el socialismo y con el fascismo. Cuestionó a Keynes para quien no es perjudicial la intervención del Estado en la economía sino la inestabilidad y la desocupación. El mercado para... ¿Perdón? ¿Lo acordaste? Sí, porque dijo algo de Keynes que me parece que no sirve mucho. ...asociado a la intervención estatal es vinculado con el socialismo y con el fascismo. Cuestionó a Keynes para quien no es perjudicial la intervención del Estado en la economía sino la inestabilidad y la desocupación. Lo que dice es que según Keynes cuando se genera inestabilidad y desocupación que es cierto Keynes lo plantea así es el Estado el que tiene que intervenir para solucionar esas inequidades que se generan por culpa de los fallos del mercado. Está bien solamente numeró. Está bien si lo había dado como una información como una afirmación o como una numeración nomás. El modo para Hayek es totalmente impredecible y a lo sumo lo que puede hacer el Estado es adoptar un rol de jardinero de propiciar condiciones básicas para el desarrollo de la economía. Al igual que el activismo de género el libertarianismo tiene sus ritos su iconografía su himno perdón pará 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 al igual que Boquita tiene el amarillo y fijate que Boquita tiene un montón de asesinos tiene la 12 ahí que son re jodidos es como la 12 ¿y la crítica Hayek? Es que Boquita esa es la crítica de Hayek yo estaba esperando que diga algo no sé es feo pero bueno mirá la remera ¿qué movimiento que tenga más de cierta cantidad de seguidores no termina con un logo o una simbología? No pero el tipo de Alaska un tipo rubio en Alaska un tipo rubio Malcolm X pero Chinchu chinchulogía el chinchulismo avanza chinchulismo bueno vamos a darle play compuesta por el pibe libertario sus picnics de la primavera sus manifestaciones y su merchandising es una marca para muchos jóvenes que se rebelan contra sus padres que cuestionan a las activistas de género porque en sus propias marchas no pueden dar cuenta de las razones por las que existiría al patriarcado pero cuando ellos tienen que dar cuenta de las razones por las que apoyan a Milley en sus propias manejaciones está bueno que se contradice abajo muchos libertarios sí pueden dar razones eso apoyar al movimiento bajar impuestos al Estado corrupción política etc bueno esto fue el editor el editor dijo está diciendo que el editor no aguantó más dijo pero y sí a ver Roxana la crítica por ahí es que la convocatoria termina siendo estatal por ejemplo en una marcha no te voy a hablar del feminismo pero te voy a tirar una marcha de la CGT por ejemplo la mayoría de la gente está ahí porque obligan los sindicatos a la empresa que mandan empleados o por en las casas de las organizaciones sociales les niegan el plan de hacer lo contrario y ahí es donde está una crítica real una cosita pelotudos hay en todos lados ok entonces que vos me vengas y me digas que hay marchas libertarias si se quiere que hay pelotudos en la marcha libertaria chocolate por la noticia para empezar la densidad te la puedo cuestionar o sea me parece que hay más pelotuda en marcha femenina que en feminista que coso y si en una marcha tipo mi ley 2023 van con un aerosol y empiezan a pintar paredes diciendo mi ley 2023 a mí me va a parecer igual de mal que cuando las feministas van y pintan machete al machote ¿entendés? o sea al margen del mensaje que obviamente machete al machote me parece peor al margen del mensaje el acto de vandalizar propiedad privada está mal está mal y no importa quien lo haga todas las veces que los libertarios han hecho cosas de las cuales nosotros nos parece está mal o nos avergonzamos hemos salido públicamente a decir esto es una verga y eso queda registro como Juan Pablo lo hemos hecho siempre siempre es más empezamos esto criticando a mi ley antes de que empiece el video nuestra primer pausa fue criticando a mi ley prácticamente yo no yo banco rompan todo no le hagan caso a estos tibios aceleren bueno vale play manifestaciones suelen decir algunas vaguedades vinculadas con el término libertad la respuesta parecería ser los votaría porque sí porque otros no 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 porque sí yo estoy de acuerdo con el editor que con ella a ver que no que tengan una cosa simplificada y no hayan profundizado mucho lo que defienden sí por ejemplo vos le preguntás qué es lo que tenían que hacer bajar los impuestos bien y después no deberían achicar el estado más vale esto me hace acordar al otro día capaz que no profundizaron mucho pero por lo menos alguno te sabe si como loro bajar los impuestos alguno no la mayoría decime si no te lleva a la situación del hijo de masa hasta que apareció Adorni el hijo el hijo de masa venía luchando contra el típico libertad random hasta que apareció el voz final los dos morir un saque con The Dark Souls sí pero a ver vuelvo a repetir me parece que no me parece que el nivel incluso te diría que vas a una marcha feminista y también te cruzas chicas que más o menos entiendan las consignas básicas que no tengan sentido las consignas básicas de otra historia perdón tipito al poeta se lo juzga por su mejor verso o sea vos tenés que agarrar al exponente si se quiere el libertario más preparado y a ese discutirle hacerle un debate lo que vos quieras pero si no le aceptó un debate a Carrino boludo pero pará no el punto es que si yo agarro a la feminista femivolche más preparada aún así sigue siendo agua ¿entendés? las veces que alguien vino a defender el feminismo acá era gente que salió a publicar artículos en Infobae era gente que salió a publicar cosas de ecología o ¿qué sé yo? ¿te acordás? que subía escenarios y hablaba ¿entendés? son gente que venía y que se animaba a decir a vos te puede parecer que no estaban bien preparadas pero la realidad es que el movimiento no está bien preparado porque es medio cumbia o sea es cualquiera entonces es medio como llega un punto que no hay es medio indefendible yo sigo esperando que venga alguien bien a defenderme el feminismo ¿viste? ahora cuando yo le pregunto a una mina ¿a vos te parece bien que pinten machete en machote? y la mina literalmente no me puede dar una respuesta yo no pienso que eso sea porque la loca esté bien preparada me parece que precisamente como está bien preparada sabe que cualquier cosa que diga va a ser una barrabasada entonces no dice nada pero no me la voy a ir a agarrar con la boludita que no entiende nada que las hay estoy seguro que las hay no, no, no nosotros hemos tenido de todo nosotros hemos tenido algunas boluditas que no entienden nada y hemos tenido gente que está más preparada funcionarios públicos de todo ah perdón no era funcionaria pública perdón ¿cierto? ah sí la funcionaria pública que decía que era te van a denunciar boludo ¿quién no va a denunciar boludo? no era funcionaria pública Juan Pablo ¿cómo te concentrás en eso solamente? ya es más que un trabajo era madre era madre sí, sí bueno vamos a darle play ah por cierto Juan Pablo te cuento así como y sé que vengo a un amigo y vea todo el podcast 100 y él llegó a la conclusión de que no eso no puede ser público nunca ¿no puede ser público nunca? no bueno mala suerte mala suerte tanto celular gana sí sí, él dijo que era algo que íbamos a terminar denunciado preso a los políticos así mierda bueno quería ver se intentó se intentó se intentó creo que sepan que se intentó esto tuvo un montón de tiempo donde lo vimos discutiendo con Juan Pablo pero pero nada strong point sobre toda la parte de los niños de Chaco vamos a darle play mis amigos lo hacen porque a los políticos ya establecidos los conocemos y porque si no innova la juventud ¿quién va a hacerlo? el problema de no poder dar razones de por qué se apoya a un político es que se empobrece el concepto de ciudadanía y la posibilidad de que las instituciones mejoren por buenas razones la razón para apoyar a Alberto por favor o a Cristina una una razón yo, yo pará si apoyás a Alberto par 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 dame una razón que no sea no es Macri no, no, no pará escuchá apoyar a Alberto es un argumento que va en contra del aborto y a favor de la compra de bebés ¿qué? no esa era Mireille no no ese Mireille es la teoría pero en la práctica ¿quién es la mejor comprada a un bebé? yo tengo yo tengo una yo tengo un pensalo ¿vos viste el bebé este rubio de ojos celestes que salió de los genes de Fabiola y Alberto? sí ¿de Alberto? de Cafilito no ni ese bebé mmm mmm yo tengo una yo tengo una razón a ver no ¿qué es eso? es una carta es un Mac Dito es un Dito no jugó a un Dito en modo defensa no un Dito no 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 es una razón ahí la tenés vamos a continuar es difícil decir lo que sucederá en el futuro en Estados Unidos Bernie Sanders logró muchas adhesiones en favor de lo que denomina socialismo democrático la desigualdad pasó a primer plano en la tensión internacional con el éxito de los libros del economista Tomás Piketty por otra parte hay analistas que pertenecen a la izquierda y en el Piketty boludo o sea si su argumento económico es Piketty ya está porque si no empiezo con el agarre a Piketty como si no se hicieron mañana fuera de joder che completamente off topic ya que estaba derogado completamente dado vuelta si ya ahí estaba igual que Piketty cuando escribió el libro siempre estaba buscando comida y cosas estaba completamente erogado escuchame era el único que escuchaba al perro o no vos te das cuenta que ahí estaban en una casa de espejos viendo como estaban deformados y se cagaban de risa ¿alguien más escuchaba al perro? no es más cuando se separaban nos mandaban con el perro está todo bien es más de hecho ahí están con el perro están tirando un tacho de basura literal los dos como en el conurbano si era el único que escuchaba al perro este grupo mirá que chad mirá que tipo chad se va con las dominitas yo si era el único que escuchaba y hablaba con el perro hablaba de que ya ahí bueno nada tenías razones estaba recontrapuesto mal estaba re duro analizan las nuevas derechas que tienen una gran limitación no comprenden el activismo de género catalogan de conservadores a todos sus críticos y esto es falso los hay de derecha no conservadora y de izquierda por ejemplo son de izquierda y también críticos del activismo de género politólogos y youtubers ¿y los de la derecha? ahora está hablando de ella por cierto ¿pero y los de la derecha? pues ella dice hay gente de derecha que no critica la ideología de género ¿quién? no sé usó esto para nombrarse a ella pero de derecha lo voy a poner de vuelta para ella dice que es de derecha ella dice que es de izquierda ah ok ok si es la primera vez que tiene razón en todo el video una gran limitación ¿qué? no que eso nadie se lo discute digo ah no 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 comprenden el activismo de género catalogan de conservadores a todos sus críticos y esto es falso los hay de derecha no conservadora y de izquierda por ejemplo son de izquierda y también críticos del activismo de género politólogos y youtubers como Johnny Yescas y Santiago Hermesilla y el historiador y youtuber también Roberto Vaquero la izquierda engloba todo en un mismo grupo del mismo modo y el historiador porque juega el Asian Empire ¿no? Vaquero Vaquero Bueno me encanta por lo menos donde está parada me encanta que lo transparente ahora vos te das cuenta que son Vaquero hizo tres comentarios bonitos sobre ella y ella ya como enloquecía con Vaquero Roxana claro Roxana una no te va a coger el segundo no es por ahí Roxana salga de ahí soldada escuchame Bancara Vaquero es Bancara si capaz se olvida lo que voy a decir no importa eso Bancara Bancara Vaquero Bancara Vaquero es Bancara un tipo que estuvo preso porque mandó a gente a pelear contra o a favor del Estado de Israel ya no me acuerdo pero a conflictos armados no es por ahí no banques esa gente armesilla es un tipo que si no que banca la Unión Soviética digo banca los gulag boludo también o sea por favor Banta es un tipo que nos embellecía los gulag te acordás que decía bueno pero no eran más malos que las cárceles de la época la gente salía bien de los gulag no era tan malo y no era reformada además ahí iban los criminales no los que pensaban distinto no los criminales centro escúchame centro de reeducación te pido por favor vamos a hacer la igual Roxana Roxana a ver si querés te hacemos la gamba con Vaquero nosotros vamos y le preguntamos a Vaquero si hay onda con vos seguro que vas a decir que nada que todo bien lo hacemos por Roxy lo hacemos él banca otras cosas que tienen mucha antigüedad no es más vos le podés contar sobre la Unión Soviética sobre el paleoliberalismo o como le decían en mi época el liberalismo disculpas disculpas igual ella socialdemócrata una cosa así ella socialdemócrata no ella banca el como era el parecón pero Vaquero odia a los socialdemócratas Vaquero es bueno pero va a ser una relación así tipo como la de como un James Dean viste o sea oye Vaquero quiero estar contigo cállate tibiati ahí está tomando así en la moto se sube la moto y se va Vaquero en que para la alt-right todo es comunismo el libertarianismo de derecha quiere terminar con un sistema de seguridad social que ya está muy desarticulado apelando a la absoluta desregulación y a la ley del más fuerte o sea para una pregunta el sistema ese de salud está desarticulado ¿por qué? ¿por el por el campionismo? ¿por los boicots? ¿qué le pasó a Cinta? ¿quién me rompió el sistema de salud? la puta madre fui al baño volví estaba todo hecho mierda y los jubilados no tenían pañales ¿qué me hizo esto? ¿quién me rompió el sistema de salud? por favor habla de la ley del más fuerte en el socialismo siempre sabemos quién es el más fuerte pero además los países con mejores sistemas de salud y no es Cuba te tiene una pista por la duda los países con mejor sistema de salud son países donde la rentabilidad promedio del ciudadano promedio es altísima por lo tanto son países de los más fuertes no sé ¿qué carajo me estás hablando? en Suiza la sanidad es privada pero sí porque la gente tiene tanta guita que no tiene que recurrir a la cloaca de la muerte que el Estado y si igual que cuando llegas a cierto poder adquisitivo el Estado te chupa un huevo y si eso es lo que yo recomiendo para mí lo más ANCAP que se puede hacer en el mundo es ganar guita ¿qué querés que te diga? te divorciás de todas las realidades de todos los estados del mundo te dan la visa en casi cualquier lado porque caes con una torta de guita si querés te abrí una empresa estúpida que no sirva para nada y te pongas en ese país ya está ¿de qué estamos hablando? obvio que lo que mejor se puede recomendar es que tengan guita el peor consejo del mundo que le podés decir a alguien es hace lo que amás nunca escuches si tiene salida laboral o no vos tenés que hacer lo que amás es el peor consejo del mundo el derecho de cristal después se puede tener un montón de sociólogos con 25 títulos de género que se casaron con un antropólogo preguntando si pueden dar clases en la secundaria de sociología entonces vamos a decir la verdad boludo ¿qué cosas que me joden estas cosas idealistas que después la tienen que pagar gente que es útil? me jode boludo me jode pero mucho profundamente un estado que se limite hacer policía de la propiedad privada un estado en el que si a una persona le va mal peor para ella porque se supone que no hizo todo lo suficiente ajá la conclusión del video no hay que es una conclusión bueno la verdad que fue todo lo que esperábamos fue delicioso cada momento cada momento una ilusión vos como lo viviste usted como lo vivieron me siento vacío me siento vacío lo que tengo para vos y que tengo para los dos y que ya pueden empezar la gente si no estuvo mandando es que todo el tiempo estuvo el teléfono en pantalla para que nos manden audios y que los escuchemos entre todos digo no estaría muy bueno pero antes antes quiero que me digan este fue Juan Pablo con vos hemos visto muchos videos de Roxana este fue el mejor no no definitivamente no si estoy de acuerdo a vos te dejaste de ser libertario show no sé me siento raro con sus sólidos argumentos tenés una elección culpable estoy impactado tenés una confusa elección tengo miedo de ser el hombre de Alaska de repente me cae mejor el hombre de Alaska pero a vos me encanta como es el hombre de Alaska es un supremacista blanco malo viva vaquero no carajo es el hombre de Alaska no no era como no no ni una ni la otra no no porque además lo más divertido es que Milley por ejemplo no hay un video de Milley diciendo viva el hombre de Alaska hay un video de Roxana diciendo guante vaquero me entendés la diferencia es muy importante es un historiador y sociólogo si si juega el Age of Empires bueno a ver está poniendo en práctica los conocimientos que tiene de historia me parece muy bien de hecho lo que pasa es un problema porque si no conversé ya te quedaría sin oro en el Age of Empires entonces su lógica se cagaría si pero vos fijate como es todo centralizado él es la mano invisible del estado claro pero nosotros lo dijimos él juega ese juego porque es el único lugar donde puede hacer funcionar su sistema si escucha vos yo como andas de tiempo bien no tengo problema vos tipito te huelo acá micro corte por problemas técnicos hola tipito hola Juan Pablo Seba con la McShaw como estas lo escuchan a Seba no si si bien tengo una proposición para hacerte tengo una copia del podcast 100 299 euros está tan buena la copia que incluso te puedo dejar el copyright gratis para que lo veas en Twitch con tu comunidad no sé que tu comunidad decida hablamos después saludos y buenísimo el podcast que bajo escuchame yo no porque quiera competir con Seba pero yo tengo una copia del podcast 100 te lo dejo a 199 pesos euros no Seba que esto no siendo nosotros habíamos confiado con vos Seba no porque bueno vamos con el próximo Vito ¿cuál es tu opinión sobre la nueva UCD que está apoyando a Experta actualmente y cuál es tu relación con De Perón Chodana En el Presto e Iñaki actualmente sexual Iñaki Iñaki con Iñaki mi relación yo qué sé no tengo no está más en el ministerio si eso te pregunta no existe más pero no soy el enemigo público tampoco de la gente estamos todo bien creo es una relación que tengo con tu hermana eso es una no es verdad eso porque la hermana no es verdad porque la hermana no digas boludez boludecito vamos con el próximo ah y lo de Esper no sé no conozco la UCD está llena de viejos rancios no mentira no no sé igual es verdad pero pasa bien el UCD bueno a ver acá tenemos otro hola digamos buenas noches refana de mi ley boludo hola digamos buenas noches no pudo hizo una palabra nomás pero ahora digamos el tema de lo que decía Roxanne es una no sé medio que se pegó una fumada porque la parte de la ley natural no en sí las leyes son naturales la ley natural le aplica a todo lo que hace el estado es poner penas sobre la ley no es la ley natural lo que hace el estado el estado es lo más antinatural con el tema de la ley el otro argumento que yo utilizo es que lo psicológico lo psicológico es parte del hombre por ende es parte de lo político no hay política sin hombre yo soy estudiante primer año de abogacía hice eso o sea como una señora con cuello largo y más vieja que yo erro en esos conceptos básicos vos estás diciendo que cuello largo y bueno para tirar digamos el otro argumento de ella del fascismo el nazismo en sí nació el nazismo en 1932 y el fascismo en 1922 por lo cual decir que lo que dijo Mises o lo que dijo del liberalismo es nazico porque un autor es falso tercero como dijo mi vieja una vez el capitalismo es el sistema que vuelve a los militares instalado en la naturaleza humana el socialismo es la más antinatura bueno buena noche y sí 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 a ver es más respetuoso de la antigüedad y la organización antigua del liberalismo que el socialismo claramente bueno el chat boludo que lo adquellum leíste no lo del comentario ese se está haciendo una mientras no estaba medio estaba medio apagado el chivo estaba medio ya ahí se está hablando con el perro el chat pero boludo no hay piedad hola tipito hola Juan Pablo hola economic ira hola qué haces bro todo bien qué bueno te imaginás si tus labios se conectaran mientras hablabas estaría muy bueno no yo quería decir que la verdad estoy a favor de una dictadura cripto boliviana nada de eso saludos está bien está bien te queremos buen punchline te queremos te queremos buen punchline no mandó un audio seguramente que nos volvamos a ver hola tipito recibí tu comentario lo acabo de escuchar y la verdad que tenés razón mis labios no se tocan besos te dije boludo te dije tiene la capacidad de una muleca inflable no 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 tipito me caso el 20 de enero será que te puedo invitar a mi casamiento lo invitaría a Juan Pablo pero no va a venir de Londres para eso un saludo no más besos y a mí no me invitas seguro te vas a hacer correduda ignorada seguro vas a hacer una correduda hijo mientras estás mandando el mensaje tu marido te está cagando atrevida no lo sé esto no sé se nos puede invitar a casamientos Juan Pablo vos sos mi representante se nos puede invitar a casamientos es una comida gratis boludo es verdad pero no existe tal cosa como comida gratis es una trampa si si se puede se puede de ahí que vaya no sé pero se puede hola tipito Juan Joe muy bueno el programa como siempre está en el submarino este mandando ahí ¿cómo es la dinámica esta nueva que lo veo muy decidido a Joe debo decir que me gusta si lo suman siempre es agradecido y está bien no tiene nada que ver con lo que se estuvo viendo hoy porque no no lo estaba viendo es más ahora ahora se escucha un torretazo y se tomaba ruso la concha yo ahora entiendo por qué me bancaba estoy escuchando mientras manejo estoy con los auricos estoy con el como se dice nada lo estoy escuchando mientras manejo yo trabajo de Uber los fines de semana y hoy me tocó tres pasajeras que era la típica progre que vos literal imitas que es las frases eran les pibis compañeres dirigentes y nada fue como que me dio una gana de decirle bajate pero bueno capitalismo yo la bajo no bueno ahí tiene que considerar muchas cosas por ejemplo tu auto tiene airbag porque a ver si lo tiene vos te vas a salvar esa sería la lógica no sé hay muchas cosas a pensar ahí pero bueno entiendo la parte del capitalismo acá me pone tu vieja literal la que se casa mandó un corazón y tu vieja no sé qué te estás refiriendo pero pobre mi santa madre no se merecía esto a lo mejor la voy a invitar a tu mamá también claro quiero que sepas que ya puedo ir a casamiento sin mi mamá ¿sabés? desde marzo o no bueno no sé si respondiendo a algo que dijo el argentinosaurio al que estaban reaccionando recientemente creo que lo que mencionó sobre Mises y el fascismo sobre él alabando el fascismo creo que no era del todo como lo pone ella no recuerdo ahora muy bien como era el mambo pero creo que en una discusión entre armesilla y rayo que se mandaban videos mutuamente tweets y cosas por el estilo que fue bastante acalorada tengo entendido que rayo como que refutó eso no sé un dato de color por si alguien lo quiere investigar bueno mandaremos a alguien audio de una persona que no tiene foto ojo hola chicos buenas noches quería preguntarles sobre si conocían lo que es la red pill la black pill más que nada porque los he escuchado en algunos momentos decir términos como persona alfa o hombre beta y cosas así y quería preguntarles si conocían del asunto yo conozco un poco más que nada veo algunos videos de youtube sobre la red pill y el punto es que me parece súper bueno lo que es todo lo que es lo del desarrollo personal lo de ignorar a las mujeres lo de no ser un beta tratar de digamos no endiosarlas a las mujeres trabajar en uno mismo ir mucho al gimnasio tener salud mental y un montón de cosas por eso me gusta mucho la red pill y lo de la black pill tú lo dijiste en algunos podcasts que yo he escuchado típico uy no yo la belleza siempre siempre es salud no al revés la salud siempre es belleza pero no siempre la belleza es salud y el tema de la black pill se enfoca mucho en que el mundo gira en torno a la belleza entonces si la salud siempre es belleza significa que el mundo nos ve mejor siempre que tengamos mucha salud y ta quería preguntarles eso si conocían del asunto a mi me parece un tema súper interesante y súper digamos llenador la verdad es que ves el mundo con unos ojos muy diferentes cuando aprendes sobre la red pill y la black pill y también digo el liberalismo es lo mismo cuando aprendí sobre el liberalismo y economía y un montón de cosas las perspectivas del mundo cambian y eso está buenazo nada buenas noches bueno buenazo tu audio a ver te voy a responder una sola cosa de todas las que dijiste lo de ignorar a las minas nunca nunca le diría a alguien que prestar atención es una buena técnica de conquista eso es otra historia pero si una persona te gusta y estás bien con la persona bueno y esa persona es mujer no entiendo por qué podría ignorarla lo que funciona en la conquista no particularmente significa que funciona en la relación esa es la única diferenciación que voy a hacer aunque si tenés razón de que está mal pensar de que chuparle el culo a una mina simbólicamente son dos perdón son dos etapas distintas pero es igual es una forma de conquista si yo ponle el culo a una mina nunca es una forma de conquista la mujer sigue siendo se sigue viendo atraída hacia el alfa y al beta es una persona que le da la razón y nada el tipo que le da la razón pero te diría que incluso eso pasa con todo a ver por qué serías amigo de alguien que te da razón malísimo a mí me gusta mis amigos porque me caen bien y porque porque su forma de pensar puede ser parecida a la mía o no es parecida a la mía pero está muy formada y entonces me atrae pero no porque me dan la razón patético eso así que también pasa con las relaciones no es solamente con las relaciones de amorosa y las relaciones humanas acá tenemos primer audio de un señor con barba ojo hola tipito juampa jo enojado obviamente les hago una pregunta ¿qué piensan sobre las medidas económicas del nuevo super ministro super ministro super maza yo no me puse el día así que me gustaría saber su punto de vista igualmente yo voy a ponerme al día un saludo desde Santa Fe de mi casa este de Santa Fe como nosotros it's a mi masa ya habíamos hablado de las medidas ¿no? el viernes sí ¿quiere que lo toquemos acá de vuelta? nada masa intentaba bajar el déficit no recortando ningún tipo de gasto del estado y pidiendo préstamo era una ridiculez sí eso es completo y absolutamente contraintuitivo en resistencia chaco asado y barra libre dicen que es el casamiento ¿ojo? sí pero chaco dicen que me voy a quedar lejos no no porque sea un feo lugar me voy a quedar lejos vamos ¿hay asado en chaco? ¿hay asado en chaco? ¿hay chaco en chaco? pero es muy fácil hacer asado en chaco dejar la carne afuera ¿de qué es la carne? no bueno eso ya es ¿de qué es el asado? es otra historia es decir ya de hecho si vos cerrás la puerta con llave y dejás a tu sobrino afuera por ejemplo tenés un asado ¿pero qué es verdad? por el calor no sé que se están quejando después me voy a acordar cuando termine el stream de que les cuente el peor chiste que escuché en mi vida o sea está muy mal está mal es inadecuadísimo ¿es el peor porque es malo o es el peor porque no se puede contar? porque te banean de internet si lo decís está ahí va hola Tepito JP y Joe lo único que quiero decir es si se ensañaron con los chaqueños en el podcast 100 ¡uy no! como chaqueños en los motoristas ¿qué se escucha esto? una pregunta ¿qué? ¿Juan Pablo? no no está pasando nada Juan Pablo perfecto mejor nada ah calculo que para JP pero va para todos ¿qué garpa más? ¿Python? ¿o cuál? ¿o escada? ¿o qué lenguaje? estoy muy interesado en entrar en ese ámbito acá los chicos a tu nivel de conocimiento sí yo te diría que empieces con Python va a ser más fácil bien te veo muy feliz con algo Juan Pablo nada que había encontrado el comercial de los 90 de super masa está amasado ¿por qué masa? me hace acordar la caja vengadora de Cyndor ¿por qué boludo? la caja vengadora era muy grosa porque venía más ahí igual la caja vengadora era un robo del panda sí del panda ¿qué panda boludo? no era un robo de cosas del Kool-Aid de la jarra de Kool-Aid de la jarra de Kool-Aid pero nadie le robó al panda el panda vino después ¿qué panda? muy oriental el panda y sí bueno pero se volvió re viral el panda era un tipo que te rompía todo si vos no Kool-Aid era el más antiguo a mí me dicen el panda y yo pendo eso en el panda del acoso sexual el panda del acoso sexual sí me acuerdo hola pequeños pandas ese capítulo no puede estar más en el acoso de tiempo me vi la no sé si vieron pero sacaron un espacial de las streaming wars de South Park son dos especiales de una hora y pico no lo vi me lo vi me lo vi está bien Carmen se hace las tetas sí porque Carmen se mudan a una casa de mierda porque Carmen no aceptaba que la madre trabaje y nada trabaje básicamente no sé que vivían antes pero no importa y entonces la madre le dice bueno tenemos una mala economía tengo que vender la casa vendieron la casa y se mudan a un lugar de mierda y enfrente había un rico entonces Carmen descubre que el rico siempre estaba con mina y tenía las tetas hechas por lo tanto si él quería mejorar su economía tenía que obligar a su madre a hacerse las tetas y como la madre no quería hacerse las tetas por más que él había logrado recobrar el dinero no voy a decir cómo él le dice bueno si no te haces las tetas vos me las hago yo y la madre le dice bueno pero me las hago yo sí pero mirá que me las hago me dice mira Carmen estoy cansado de que siempre me bulines por todos lados amenazándome con cosas querés hacerse las tetas hacerse las tetas igual se hace las tetas buenísimo lo recomiendo recomiendo está mal el capítulo pero bueno no está tan mal igual está bastante para hacer su paro Pito ¿cómo andás che? ¿todo bien? bien saludos a los chicos escuchame cortita ¿qué pensás de Cuneo? en cuanto al manejo político que propone yo lo vengo escuchando y no puedo estar tan desacuerdo con algunas cosas con otras obviamente que sí pero a ver el manejo del sistema económico y algunas cuestiones yo estoy de acuerdo porque básicamente propone más o menos lo mismo que el liberalismo el estado pequeño que las individualidades de las provincias se hagan cargo de la cosa de la federalismo ¿qué opinás de eso? si escuchaste alguna la radio está re buena bueno a ver así cuando yo quiero que separes dos cosas Cuneo como persona Cuneo como lo que dice lo que dice si habla un federalismo yo lo escuché también lo hablaba en su momento con Giacomini y suena bonito pero después tiene que hacer el test más latón que es fijarte con cuántas personas Cuneo se sacó una foto y ahí entiende y decía ¡ah! no debería escuchar a esta persona esta persona es una de esas personas que están infiltradas para meterme basura ¡ah! mirá vos nada Cuneo es una invención del peronismo para llevar gente a la derecha y querer robarle gente al liberalismo y otras cosas y otros movimientos y evitar que se cree un nacionalismo que no sea peronista no es por ahí muchachos no es por ahí aguante rosa gente la idea es justo por lo menos te empalaba de frente la mazorca en el culo que vuelva rosa gracias esto es para la gente de YouTube no para ustedes que están viendo esto no sigan acá pero a la gente de YouTube muchas gracias por haber llegado hasta el final del podcast y lo ven en vivo los domingos a las 19 horas por twitch.tv barra tipito enojado pueden ver lo que va a ocurrir ahora pero como no lo ven en vivo o se han suscrito acá también si se han suscrito en twitch lo van a ver va a quedar grabado por ustedes pero como no cumplieron con ninguno de los dos requisitos I'm so sorry esto es todo pero es todo esto que vieron hasta ahora lo disfrutaron gratis así que todo bien y nada suscríbanse también acá a YouTube y háganse miembro del canal de tipito enojado que ahí también subo cosas exclusivas para miembros enojados coléricos iracundos frenéticos berserker rage god y cerdos capitalistas muchas gracias por contribuir para que todo esto sea posible no ¡Suscríbete al canal!